Pero bueno supongo que eso no será especialmente un problema, me lo voy a acercar un poco más y listo bueno, vale sí hola, muy buenas y bienvenidos aquí una noche más al despacho de medianoche donde hablaremos sobre Bloodborne y varios temas de filosofía, tenemos aquí a mi compañero Vagoy buenas noches y yo soy Fly, nada, como siempre pues muchas gracias por el apoyo que siempre nos dais, tanto en las redes sociales como en los distintos formatos que tenemos en el podcast y bueno, hoy así para empezar en la introducción creo que ibas a hablar del coro, ¿no Vagoy? sí, en el último podcast estuvimos comentando un poquito el tema de Brietas y todo el asunto relacionado con la iglesia y sus descubrimientos debajo del laberinto y al editarlo, luego en ese trabajo conjunto que hacemos después de los podcasts, por cierto muchas gracias a todos que sigáis aquí con nosotros viéndonos, muchos de vosotros me hacéis llegar mensajes de aliento y y resulta muy reconfortante y aclaro para los que nos estéis siguiendo con regularidad que es muy probable que una vez terminemos la sesión con Bloodborne vayamos a afrontar otros videojuegos y es posible que con el tiempo si estáis suscritos a Patreon tenemos algunas opciones para que podáis elegir cuáles de esos juegos que tenemos en cartelera podéis seleccionar o sea que os aconsejo que os quedéis porque puede ser que si este podcast va bien ni las cosas nos funcionan adecuadamente no terminemos el plan pronto sino que podamos prolongarlo durante más tiempo a otras obras bueno, en relación gracias a todos por vuestro apoyo pero en relación a lo que estaba diciendo antes más bien en relación a eso que estaba comentando me di cuenta en la edición luego al trabajar en ese trabajo conjunto que hacemos de que no habíamos explicado bien el proceso histórico de la formación del coro ni los desarrollos que sigue la iglesia después de los acontecimientos que narramos en el segundo episodio así que me gustaría aclararlo además de establecer un vínculo que es posible que estaba implícito en el podcast anterior pero que es posible que algunos de vosotros pudierais perder debido al mare magnum de información que muchas veces aporto entonces vamos a hacerlo simultáneamente o más bien consecutivamente en primer lugar vamos a comentar un poquito el tema de la historia nos habíamos quedado en que después del nacimiento de la iglesia de la sanación con Lorenz y la llegada de los primeros cazadores con Germán de ese taller oculto de la iglesia de la sanación que estaba encerrado dentro de la torre abandonada que daba acceso al distrito superior habían llegado unos segundos cazadores que en realidad eran vistos públicamente como los primeros cazadores encabezados por Ludwig la espada sagrada de la iglesia de la sanación que se convirtió en un héroe legendario para la historia de Yarnam por ser el primero de todos los cazadores que entrenó a cazadores entre los yarnamitas del pueblo Germán había entrenado a otros cazadores pero normalmente los cazadores que Germán entrenaba tenían otra procedencia o bien eran del cancillo de Gainhurst o bien eran extranjeros o bien eran personas muy específicas de la iglesia no había entrenado a ciudadanos para que se convirtieran en soldados por decirlo así ni en médicos esto sí que lo hizo Ludwig se convirtió en un personaje muy famoso y fue la época de mayor esplendor de la iglesia de la sanación la época de la caballería para que vosotros me podáis comprender de nuevo esto hay que entenderlo en términos modernos no en términos mediamales fue la época de los grandes avances médicos la época de la gran esperanza en la curación la sanación la eternidad etcétera etcétera pero más tarde o más temprano esta época terminó Ludwig terminó convirtiéndose en una bestia clérigo comentaremos esto de llegado a su debido tiempo y en algún punto que no tenemos muy bien claro porque no nos dan las fechas en algún punto intermedio posterior a estos acontecimientos la iglesia de la sanación dentro de esas modificaciones que surgieron con respecto a Ludwig y la época de crecimiento y esperanza tenía que ver con la formación de algo que recibió el nombre del orfanato hay un tema aquí que es el evidente en relación con este concepto que no voy a mencionar deliberadamente porque es un tema que como Fly bien sabe no me gusta hablar de él que es el tema de los niños pero en relación a esta cuestión es muy evidente que esa época de esplendor esa época de humanidad esa época de caballería médica esa época de honradez justicia de la que estamos hablando con Ludwig tenía que manifestarse físicamente o materialmente en algún aspecto social que todos pudiéramos entender aparte de la propia medicina y de la propia sanación de la sangre llegó por parte de la iglesia una serie de instituciones que se encargaban de aportar lo que podríamos llamar servicios sociales siempre desde un punto de vista de la salud y de la medicina estos servicios se transfiguraron en una institución que estaba ubicada en el distrito superior de la iglesia de la sanación donde vivían los altos dignatarios de la iglesia y que se llamó el orfanato un lugar donde se acogía a los huérfanos o a los niños que por la razón que sea no tuvieran padres para prepararles en una educación que les permitiera convertirse en miembros de la iglesia vienen grandes cazadores vienen grandes estudiosos médicos o especialistas el propio juego nos comenta que es en el orfanato y en la sede del orfanato donde surge la escisión de la iglesia ideológica que luego dividiría desde el propio seno de la iglesia ideológicamente a la institución que sería el coro no olvidemos que la iglesia de la sanación estaba básicamente vinculada a los conceptos en relación con la medicina la sangre la curación y todo esto relativo a Lorenz esta concepción médico trascendental de Lorenz que parecía distanciarse hoy puede ser que veamos por qué no se distanciaba en realidad parcialmente de la tradición de Virgenwerth y su maestro Willem a partir de un determinado punto algunos de los jóvenes criados en el orfanato del distrito superior de la iglesia de la sanación encontraron en investigaciones realizadas dentro del laberinto Tumerio que había sido abandonado después de la época de Willem un secreto profundo no desvelado por Virgenwerth pero sí que desvelado por ellos que de alguna manera permitió reconectar a estos huérfanos este orfanato con el origen de la tradición eclesiástica que encontraron en el laberinto bueno ya lo hemos dicho encontraron a la antigua ebrietas la ebrietas la abandonada el contacto con ebrietas permitió que estos miembros de la iglesia de la sanación estos altos bueno estos no eran altos dinactarios pero vivían en el distrito superior estos altos médicos quiero decir estos profundos investigadores reencontraran una conexión con algo que Willem sin embargo sí que tenía relativamente presente y era la existencia de los dioses trascendentales esos dioses trascendentales que habían sido negados parcialmente por la iglesia al no prestar atención a las advertencias de Willem fueron redescubiertos por la propia iglesia de la sanación desde el orfanato y ese redescubrimiento de la iglesia de la sanación provocó un cisma ideológico dentro de la propia iglesia de la misma forma en la que los pensamientos de Willem provocaron un cisma dentro del propio Virgenward con esto nació lo que conocemos como el coro que según las enseñanzas de Brietas o más bien según la evidencia patente del hecho de Brietas provocó toda una nueva corriente de pensamiento y actuación que fue en una línea paralela al de la iglesia de la sanación fue el momento en el cual los eruditos de la iglesia de la sanación comenzaron a hacer indagaciones sobre las estrellas el cosmos el firmamento y lo que podríamos llamar en general astrología o conocimiento estelar aquí ya podríamos empezar a concebir ciertas nociones sobre física o cualquier cosa parecida porque no olvidéis en ningún caso que las nociones abstractas sobre los ojos de la mente asociadas a Willen nacían de Descartes cuyos principios esenciales eran principios científicos físicos matemáticos entonces esa reconexión del coro con la música de las estrellas que según ellos cantaba a Ebrietas para poder regresar a donde desde donde había sido desterrado expulsado desde donde se había perdido llevó al desplazamiento de la propia Ebrietas al seno mismo de la iglesia de la sanación que es donde nosotros la encontramos al profundizar en el coro al profundizar en el orfanato y a una concepción determinada de una ideología que ya no se basaba tanto en la materia propia que nosotros teníamos frente a nosotros sino en la materia que sin embargo que estando frente a nosotros sin embargo se encontraba más allá que es esa famosa frase que pusimos en una de las imágenes del podcast anterior el cosmos está justo delante de nosotros firmado por el coro el cosmos es esa concepción del universo esa concepción del universo solar de la que hablábamos cuando explicábamos que la posición de las estrellas y la regularidad del firmamento tenía cierto cifrado matemático que nos permitía regular la propia realidad en la que nosotros vivíamos más o menos eso es lo que viene a significar la expresión el cosmos está justo delante de nosotros las estrellas el firmamento y la profundidad que nosotros creemos que está completamente alejada porque se encuentra a millones de años de luz en realidad está presente en nuestra propia frente delante nuestra misma estos conceptos pueden parecer contradictorios pero si hiciéramos un estudio del significado de las mitologías estelares en relación a los significados propios que éstas tienen presentes en la realidad constante en la que nos desenvolvemos nos daríamos cuenta de que es una vinculación bastante patente y bastante evidente no es ninguna tontería de hecho sin hacer esta propia indagación la mera astrología del momento nos lo va a revelar las posiciones de los planetas si Mercurio se encuentra en una postura o en otra si la posición de esta estrella o este planeta o esta luna está en ascendente o en descendente e influye sobre la psique del hombre porque afecta a través de ciertos magnetismos etcétera astrología y en lo que normalmente se suele mirar con cierto escepticismo relativista y burlesco en relación a las cuestiones de magia entre comillas por llamarlas de alguna manera contemporáneas tarot insisto astrología adivinación las mancias en general ¿no? bueno pues todos estos conceptos que normalmente se suelen manejar hoy día en estos tipos de percepciones ya nos hablan de una conexión de lo que está más allá con lo que está más acá ¿no? y sin embargo si hiciéramos una historiografía mitológica más pormenorizada veríamos que esta conexión pues es presente a lo largo de muchos años y a lo largo de muchas civilizaciones con lo cual no nos resulta extraña esa afirmación del coro al mismo tiempo esto nos permite comprender la razón de por qué el coro se llama el coro de cuál es el significado de ese nombre bueno pues es evidente si ebrietas es esa diosa que canta a las estrellas y al orden estelar a esa música de las estrellas o que repite esa música de las estrellas que está escuchando no sabemos muy bien lo que hace porque no olvidemos que la física se reduce a la contemplación de los acontecimientos en teoría y a una elucubración de el funcionamiento de estos acontecimientos de la misma forma en la que el coro cuando se encuentra con ebrietas no sabe si ebrietas está perdida en la tierra se encerró a la tierra se exilió voluntariamente canta porque está intentando invocar la música de las estrellas canta porque intenta recuperar a los dioses perdidos canta simplemente porque le gusta de la misma forma en la que nosotros desconocemos cuáles son las razones del hecho por decirlo así porque en realidad el concepto de hecho tiene mucha problemática aunque hoy no lo vamos a discutir de ebrietas si bien esto es cierto la cuestión es que se aplica también a muchos de los aspectos del procedimiento científico estas elucubraciones que el coro realiza sobre la propia ebrietas son lo dijimos en su día perspectivas que el coro busca o construye en torno al acontecimiento que sucede por tanto es posible poner en cuestión esa formulación del coro sin embargo según la propia mitología del coro quiero decir según la historia que el coro se cuenta a sí misma vamos a decirlo así la canción de las estrellas esa canción pseudo matemática o que está detrás de la matemática y que ordena la estructura del propio cosmos que tiene mucho que ver con la canción de las sirenas de la que hablaremos en el podcast de hoy un poquito más es precisamente la canción que el coro repite y por eso es un coro ¿no? dicha canción de ebrietas dicho descubrimiento de ebrietas y dicha reconexión con los dioses estelares permitió al coro reencontrar sus propias raíces de Virgenworth y continuarlas más allá de lo que el propio Willen había establecido parcialmente despreciando la vinculación de la sangre que luego retomaría otro cisma ideológico conocido como la escuela de Mensis del que hoy no hablaremos el coro continuó con sus unidad sobre el cosmos intentando explotar su potencial humano más allá de los límites de lo real y realizando una serie de investigaciones que se manifestaron como experimentos biológicos para intentar encontrar ese secreto de la canción que ellos no dejaban de repetir constantemente y hay la razón de que el coro no sea simplemente una continuación de Willen precisamente al haber sido miembros de la iglesia y al pasar como miembros de la iglesia tiene una serie de concepciones metodologías e instrumentos que nos permiten concebir el coro como una prolongación médico-científica de la iglesia en sí misma más que simplemente como un retorno a los orígenes esto que parece un retorno a los orígenes o una continuación de los orígenes es también un método bastante habitual en nuestra sociedad mientras que la medicina y la filosofía y la ciencia y las concepciones en relación a la biología la lingüística etcétera 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 en el siglo XIX tienen un perfil determinado estas concepciones tienen un perfil absolutamente distinto en el siglo XVIII y en el siglo XVII y si bien es cierto que la economía tiene una estructura determinada en el siglo XIX con Adam Smith como ya hemos comentado el siglo XVIII y el siglo XVII plantean algo distinto que ni siquiera podemos llamar economía realmente sino que llamamos estudio de la riqueza como bien comenta Foucault en su libro Las palabras y las cosas es habitual que desde nuestro punto de vista tomemos estas vinculaciones entre lo que se puede llamar estudio de la riqueza del siglo XVIII y lo que se puede llamar economía en el siglo XIX como una continuación como una prolongación como un mismo instrumento que al volverse más preciso y más estricto desarrolla un conocimiento que avanza que se prolonga y que se desarrolla y aunque esto lo podemos interpretar así esta interpretación es falsa y es equivocada lo que realmente ocurre ahí no es un retorno ni una continuación de la raíz original sino una transformación de esa raíz en virtud a principios de conocimiento nuevos que son reformulados y reestructurados vale pues esto que es lo que ocurre con la economía en el siglo XIX y lo que la precede que es es el análisis de la riqueza del siglo XVIII y del siglo XVII de nuevo para más información remito al libro de las palabras y las cosas de Michael Foucault os solicito que me pidáis que explique esto detalladamente en los comentarios por favor es esto que precisamente ocurre en estos aspectos en nuestra sociedad es decir esto que nos permite entender que las enciclopedias no son lo mismo ideológicamente que el estudio filológico de la lengua del siglo XIX y las enciclopedias del siglo XVIII esto que nos permite entender que hay una brecha monumental entre los análisis científicos de los siglos XVII y XVIII con respecto a los análisis científicos de los siglos XIX y XX es lo que nos permite comprender que el coro aunque parece ser la equivalencia de ese Descartes del siglo XVII de ese Willem de la época que funda la propia iglesia no es sin embargo esa equivalencia he aquí el significado y la razón de que mientras que Willem despreciaba completamente el plano material el coro no lo haga porque el coro sí que es cierto que busca la vinculación con las estrellas pero de nuevo a través de una serie de experimentos de carácter material orgánico que van a llevar a uno de los fenómenos más interesantes que yo pretendía incluir en otro podcast que es el relativo a los pecados de los cazadores a los crímenes de la iglesia específicamente a los crímenes de la medicina hay varios acontecimientos que podemos atribuir como crímenes de la medicina entre cual se encuentran los procesos psiquiátricos en su totalidad estos acontecimientos que se ven reflejados en esta simbolización del coro que estamos mencionando y otros acontecimientos que relacionaremos en su momento como ya hemos comentado alguna vez con la bomba de Hiroshima y Nagasaki en relación a lo que estamos comentando ahora que es lo que hizo exactamente el coro bueno pues tratando de encontrar ese contacto con las estrellas no olvidemos en ningún caso que para Bloodborne y lo comentaremos hoy un poco más los dioses son una especie de raza una raza estelar una raza onírica y con raza quiero decir una especie biológica evolutiva que tiene un código determinado orgánico insisto más adelante hoy mismo hablaremos de esto en profundidad y para poder entrar en contacto con esos dioses para poder forzar la evolución humana hacia ese cuerpo celestial que es el cuerpo de Brietas que es el cuerpo de esa canción de las estrellas que no es lo mismo que la propia canción es importante aquí entender que Brietas no es la canción sino que canta la canción aquí hay una diferencia importante porque esto es lo que nos permitirá entender la diferencia entre Brietas y Edon sin forma para poder propiciar ese avance biológico por parte del coro se realizaron una serie de experimentos con los niños del orfanato que dio pie a la creación de un estadio intermedio entre los hombres y los dioses o la especie de los dioses que en el juego recibe el nombre de emisarios celestiales es un boss determinado que aparece en una de las imágenes del vídeo anterior y que volveremos a poner en este vídeo de youtube del podcast de hoy que son una serie de como etes o marcianos con los dedos largos y muy cabezudos que se mueven como si fueran gelatina y que los jugadores del juego pues conocerán perfectamente porque están relacionados con el personaje de josefka la falsa josefka que realiza los mismos experimentos con el mismo objetivo con el que los hace el coro pues porque al fin y al cabo es un miembro del coro y de la misma forma pues también podemos comprender la razón de por qué cuando nuestro personaje llega al coro y entra dentro del coro no hay ningún niño allí todo lo que nos encontramos son hombres lobos eruditos que se han convertido en una criatura intermedia entre los hombres y los dioses y que absorben los cerebros de sus víctimas intentando robarles con ello la lucidez y los ojos que puedan poseer y de hecho lo hacen una de las mecánicas de ataque de esta criatura es robarte lucidez y cazadores de la iglesia o lo que también nos encontramos son bebés bebés deformes que tienen una estructura muy parecida a los nacimientos inconclusos o no completamente desarrollados prematuros de los hijos de los dioses estos nacimientos son como unas pequeñas larvas de criaturas que se arrastran por el suelo y que si nos pegan nos provocarán frenesí es por esto también la razón por la que el boss final del orfanato es precisamente un conjunto de emisarios celestiales precisamente el objetivo de los experimentos de los miembros del coro esta es la razón de que en el famoso orfanato no haya niños pues porque todos ellos fueron sometidos a las mismas pruebas que perseguía esta organización médico-científica aquí tenemos uno de los primeros crímenes por decirlo de alguna manera de la iglesia enfocado específicamente a la infancia más o menos esta es la historia del coro a grosso modo después de estos acontecimientos van a ocurrir otros sucesos va a haber ideólogos del coro que reconectarán con el ámbito de los sueños que profundizarán en él y que perseguirán una reconexión más profunda con el ámbito del universo porque el coro busca la relación con lo trascendental y con lo divino con lo celestial pero busca esa relación no necesariamente en el mundo orírico sino más en el mundo material ya lo hemos comentado sin embargo la escuela de Mensis no va a buscar una relación con lo trascendental y con las estrellas sino con los dioses profundos que habitan en la pesadilla a través de la vinculación de la sangre una vez más es un giro de tuerca y una vuelta con respecto a esta conceptualización mientras que con el coro podemos asociar uno de los crímenes de la iglesia que es el de los experimentos médicos cirugías etcétera etcétera de los cuales podemos comentar varios casos específicos o concretos si necesitéis información mientras que al coro lo podemos asociar a este crimen o a este delito a la iglesia la podemos asociar con otro crimen u otro delito determinado a la escuela de Mensis la podemos asociar con otro crimen u otro delito determinado que este caso es el de las bombas atómicas y es algo que cualquiera de vosotros más o menos tendrá en mente cuando piense en el escenario de la aldea invisible que es la sede de la escuela de Mensis cuando se imagine todas esas paredes que en el videojuego aparecen con todas esas personas medio momificadas y fusionadas con la propia piedra como si una gran ola de calcinación las hubiera fundido con ella bueno pues esto nos sonará a todo el mundo le sonará de algo bueno sobre la escuela de Mensis sobre esta relación con las bombas atómicas y sobre estas vinculaciones con los crímenes de la medicina hablaremos otro día hoy me contento simplemente con que podamos entender qué ocurre con la historia de Jarnam después de Ludwig la espada sagrada de la iglesia de dónde surge el coro cómo está cifrado ideológicamente en su mayor parte cómo esto sigue siendo una de las postergaciones de la modernidad y de la escuela de la medicina y por qué el coro se llama el coro o sea que evidentemente el concepto de coro hace referencia a un grupo de individuos que en una ópera dramática o en una obra de drama griego y esto será importante para el podcast de hoy lo que hacen es acompañar la música principal o más bien lo que hacen es vehicular o explicitar en tono de recital como una especie de canto recitado la línea de argumento principal de la obra es decir el movimiento del destino que se está prefigurando la tragedia si la tragedia se caracteriza por algo es porque las personas dejan de existir como personas y se convierten en instrumentos del destino bueno pues ahora más o menos podemos entender por qué el coro se llama así cuando el coro es precisamente esa función dramática que consiste en explicitar lo que en la obra está ocurriendo repetir lo que en la obra ya está ocurriendo es un eco que de alguna manera parece hacer presente el canto principal ¿cuál es el canto principal? bueno pues el canto de las sirenas el canto de brietas ¿no? del que vamos a seguir hablando hoy y en resumen este sería el análisis dramático de los acontecimientos o de la historia de Bloodborne que me gustaría o que me apetecía explicaros antes de comenzar así que ¿alguna pregunta? solo bueno mencionar que esos niños tanto las imágenes estas de los niños con cabeza enorme si ya los hemos visto alguna vez y los de las larvas yo creo que también si hemos mostrado alguna imagen me suena de todas maneras las pondremos si ante todo y bueno dicho lo cual bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería a todos tomad asiento por favor si no tenéis refugio o si estáis esta noche demasiado asustados para cazar bienvenidos hola cariño no mentías este es un lugar seguro gracias estoy en deuda contigo me gustaría mostrar mi agradecimiento pero no sé qué ofrecerte solo puedo darte mi sangre pero oh bien acércate cariño no te preocupes ya lo he hecho antes y bueno una vez hecho esta pequeña introducción sobre el coro recordamos también un poquito el podcast anterior en el que estuvimos hablando de las sirenas que mencionamos la historia de Homero y que yo creo que fue bastante interesante y hoy vamos a continuar un poquito con ese tema yo me lo paso muy bien de hecho nos encontrábamos al acabar el podcast anterior nos encontrábamos siguiendo el largo recorrido de las sirenas que entonces volaban en su metamorfosis larga y compleja en su especie de evolución de los pájaros a las a las grandes sierpes del abismo emparentadas con los odecianos profundos en primer lugar con la oscuridad y el mal diabólico del poseído en que habíamos dicho que se reencarnaba en satán y de las formas posteriormente reveladas en la oscuridad de la noche terrestre o marina da igual como seductoras cantoras y vampiresas que tienen un increíble poder de imantación diabólico y cuyas promesas arrastran a los hombres a la perdición dando así el primer paso que nos va a acercar a lo que conocemos como el prototipo del mito de la fen fatal o la mujer fatal seductora despiadada cruel malvada mezquina esta criatura seduce y aquí es importante que recordemos el relato gótico de Carmilla que es una de las primeras vampiresas y mujeres fatales a hombres y cuidado mujeres por igual aunque es más habitual la descripción de este miedo desde el género masculino por supuesto y les arrastra a todos ellos al infierno hay como un símil entre las sirenas y la fien fatale sí, sin duda sin duda alguna y Carmilla uno de los relatos primeros que se sitúan dentro de la mitología del vampirismo uno de los conocidos más importantes escrito por Sheridan Lefanu si no me equivoco con el nombre ni con la pronunciación es el relato de una historia de una mujer relativamente adulta que es la vampiresa Carmilla que seduce a una mujer joven con el objetivo de bueno devorarla como hacen las vampiresas lo curioso aquí es que como ya digo la fen fatal no se configura dentro de la perspectiva de un hombre que teme a una mujer sino de una mujer que teme a otra mujer o donde el peligro es la relación entre dos mujeres por tanto entramos ya con el punto importante la fen fatal no se sitúa estrictamente dentro del contenido de la relación hombre-mujer y esto es importante que lo mencionemos porque es canon académico observar en este desarrollo mitológico de la fen fatal la formación cancerosa del machismo moderno en su preciso ejercicio de poder patriarcal de hecho subrayo que el remanente principal de todas estas criaturas es que en mi opinión no son más que una y la misma imagen que ha mutado y es observada desde diferentes perspectivas porque con las voces del abismo entonadas en acordes trascendentales compuestos de la materia de dios por ello mismo capaces de subyugarla en una seducción arrebatadora se entrelaza al mismo tiempo la incomprensible música de ese saber ignoto tardíamente cifrado en la materia universal en el aspecto cárnico frágil y posteriormente evolutivo del mundo con lo cual evidentemente lo estamos ligando al sexo y a la muerte pero aquí también podemos adivinar en sus deliciosos acordes la promesa onírica del recobramiento así nos encontramos con el hechizo soporífero de un sueño de intensidad profunda donde la naturaleza del mundo se descompone y promete una puerta a la vinculación trascendental más allá del yo en la cual dios mundo y vida se hacen uno porque este sueño es hermano de la muerte sin duda alguna ya lo hemos dicho pero también es hermano de la música embrujada porque es algo que ya hemos dicho bastante a menudo durante estos últimos podcast hay ciertos viajantes del sueño que se niegan a regresar desde las aguas profundas de lo que solemos llamar el inconsciente y abrazan el conocimiento indescifrable de lo onírico y es un conocimiento que es indescifrable sin duda porque como odiseo al alejarse del canto de las sirenas el soñador que despierta olvida dicho conocimiento alcanzado durante el sueño de ahí la seducción el peligro el ansia de no despertar del éxtasis págico de la hebriedad del alcohol y de la canción de las estrellas hacia la que hebrietas la abandonada busca desesperadamente regresar también recordaréis que hemos hablado de esos estudiantes de virgen huerzo de mensis que quedaban atrapados en los sueños al no querer regresar y cuyos cerebros crecían hasta convertirse en sus propias cabezas aquellos estudiantes a los que les nacían ojos y cuya única comunicación real o parcial era una perversa y hermosa canción que no paraban de entonar si no sabéis de quiénes estamos hablando los hemos llamado anteriormente damas de las linternas por un cómic de Bloodborne que tiene este título y en el cual aparecen algunos de estos personajes pero en realidad no sabemos cuál es su nombre estoy refiriendo a estas criaturas que son un enemigo habitual bastante terrible de nuestra hermosa ciudad de Yharnam al menos de su aspecto invisible que sólo aparecen en los sueños y cuyo mayor peligro es que si te ven provocan frenesi te provocan el frenesi otra cosa de la que por cierto no hemos hablado precisamente así que vamos a hacer un pequeño inciso para describir exactamente esto claro antes de empezar con esta descripción es importante que veamos la vinculación que se está estableciendo entre la seducción de la canción la seducción del sueño la seducción de la muerte y los enemigos que son aquellos que perdidos en el sueño están entonando una canción es importante que veamos la vinculación entre Brieta es la abandonada que es una criatura que aparece en el mundo físico y no en los sueños la canción de Brieta es la abandonada desde el mundo físico a las estrellas y la canción que reproducen esos seres atrapados dentro del mundo de los sueños y por tanto que veamos la vinculación que aquí se extravece entre ese éxtasis páquico entre esa pasión sexual a la que de alguna manera nos está vinculando la fe en fatal que seduce precisamente porque es algo que nos provoca el deseo y de lo que no queremos marcharnos a lo que no queremos abandonar pues el éxtasis del goce placentero del cuerpo ya sea de la carne por el sexo ya sea de la carne por la comida la bebida o lo que sea y ahí es ahí donde entra el concepto de lo báquico del banquete o también a través del delirio de la música donde tenemos el simbolismo de lo órfico o de los mitos órficos que a su vez también están asociados con el banquete pero bueno no nos vamos a extender en esto es importante sin embargo que veamos la vinculación que existen entre todos estos elementos y que por tanto hay un hilo conductor sí de hecho tenía un poco en mente también esta vinculación de la que hablas si esta gente que se ha quedado en los sueños porque ella quiere porque quiere tener el conocimiento de lo onírico como lo ha llamado está vinculado también a la canción de Brietas precisamente porque quiere obtener ese conocimiento digamos claro efectivamente eso es lo que pretendo señalar evidentemente hay una conexión entre todos estos factores cuando estamos estableciendo un vínculo en lo descrito en la seducción de la canción de la sirena en ese frenesí que provocan quienes están cantando y en esos cerebros desarrollados de conocimiento que habitan en el mundo de los sueños que no quieren regresar o que no pueden regresar y que también provocan el mismo tipo de éxtasis el mismo tipo de desenfreno claro pero para poder terminar de ver cuál es efectivamente la línea que conecta la canción de las sirenas y la seducción del cuerpo y de la carne de la zen fatal que es tardíamente esa evolución con el propio frenesí que se produce a través de la canción de estos enemigos vamos a hablar un poquito del concepto de frenesí dentro del juego de Bloodborne y de la historia de este propio concepto la palabra frenesí de hecho es una de estas antiguas palabras latinas que derivan del griego pero además es una bastante peculiar construida hasta donde yo sé y hasta donde yo tengo entendido mucho antes de la modernidad la palabra refiere a un concepto griego muy complejo que no me atrevo a explicar del todo que es el concepto de frenes o entrañas bien las entrañas o las frenes ahora bien debemos comprender que en las culturas antiguas no siempre fue el cerebro la sede de los sentimientos los pensamientos los ánimos o las pasiones algo que vamos a ver muy en profundidad con Pathologic cuando lo tratemos es que el órgano donde se concentran todas estas características todos estos factores esencialmente humanos es decir el punto donde se concentran los aspectos humanos trascendentales del alma muchas veces es el corazón el hígado o las entrañas y no el cerebro donde se sitúa sin embargo la inteligencia en un nivel secundario digámoslo de otra manera sería el cerebro por tanto donde este tipo de culturas situarían una inteligencia secundaria y no primaria ni prioritaria eso es como cuando a veces se dice que piensas con el corazón en vez de con la cabeza se podría tomar si la remanencia lingüística que nosotros tenemos parciales es esa si hablamos de la voluntad o de la capacidad que tiene una persona para ser esa persona y no otra para tomar decisiones de sus propios sentimientos que la hacen elegir esto y no aquello etcétera 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 si hablamos de la configuración específica de un individuo anacrónicamente hablando porque individuo es un concepto moderno no puedo elegir otras palabras porque no las tenemos pero vosotros entendéis lo que quiero decir tenemos que pensar entonces en este tipo de concepto si te quería preguntar que esto además plantea que los seres humanos no son solo los pensamientos no son solo la cabeza sino que es todo el cuerpo en general es el todo es el conjunto de todo yo diría más aquí nos encontramos con el concepto precisamente que intento describir a continuación por tanto voy a intentar responder a tu pregunta intentando seguir con el hilo pero es una es una pregunta muy interesante es decir cuando hablamos de estos órganos hablamos de una especie de inteligencia entendiendo inteligencia como esa configuración particular de la conciencia por llamarlo así que se sitúa no en el cerebro sino en otros órganos alternos ya lo dijimos de hecho anteriormente la pasión deriva de un concepto que es el concepto el concepto griego término de pasión deriva del concepto de pazos que no designa la enfermedad en realidad como nosotros entendemos hoy en día sino las emociones en cuanto que éstas son un vehículo de la inteligencia pero no de una inteligencia cualquiera sino de esa inteligencia susceptible de estar al mismo tiempo vinculada con los secretos del mundo de la inteligencia que precisamente conecta la conciencia con la naturaleza misma del mundo una condición de la emoción que la está alejando de los sentimientos corrientes habituales como nosotros los entendemos para aproximarlos a una especie de éxtasis insuflado por los dioses donde se entretejen los hilos del mundo o del destino no son por ende pasiones mortales sino divinas que están atravesando la existencia de los hombres para reducirlos a instrumentos del movimiento cósmico siguiendo a Nietzsche es el punto en que la emotividad de la naturaleza humana explota más allá de su conciencia y la intuición domina la percepción no soy un hombre soy dinamita decía el alemán y también otra frase suya muy conocida que está conectada con esta primera no soy un hombre soy un destino pero es que este momento donde el éxtasis domina es y lo habéis acertado si habéis pensado en ello el momento de la ebriedad alcohólica el momento donde no en vano asociamos el concepto de frenesí regularmente con el concepto de ebrietas con el concepto de ebriedad con el concepto de pérdida del control a lo largo de la tradición estoico filosófica que de hecho se caracteriza por una especie de virtud o una especie de voluntad que domina las pasiones para someterlas y no verse sometido por ellas es decir el tipo de concepción que hereda el cazador con el bastón articulado la otra cara no la otra cara sino absolutamente el punto contrario de lo que nosotros estamos intentando describir ahora porque no nos equivoquemos por mucho que insista el estoicismo o los cazadores con este asunto estas pasiones éxtasis estos pazos esta inteligencia sin conciencia que sin embargo es la extensión de la propia conciencia que conecta la conciencia la diversifica en la propia esencia del mundo y que pertenece al corazón al hígado y a las entrañas este frenesí provocado desde las propias frenes este desenvolvimiento de la pasión no ciegan a sus víctimas arrastrándolas hasta el desenfreno el egoísmo y el descontrol sino que como en las grandes tragedias griegas si destruyen su voluntad es para hacer frente a sí mismos con el único objetivo de entregarles a la voluntad universal la repito víctima entre comillas por llamarla de alguna manera de este rapto chamánico bajo el influjo poderoso de la droga mágica o de este pailergiástico de la bruja poseída por espíritus transustanciales no cae en un torbellino de la irracionalidad mortal sino que es arrojado arrojada en medio del torbellino existencial donde pierde la conciencia de sí mismo al someterse al pazos pero por eso atrapa fugazmente el suspiro de la creación y de la eternidad en un instante de relámpago que se prolonga confusamente en un instante de relámpago que se prolonga confusa y diversificadamente en espacios y tiempos diversos la bruja frenética danza en un ritual de brutal confusión donde sin embargo toca todos los hilos de la creación al mismo tiempo no está perdida si no se mueve es precisamente porque ha encontrado el punto de anclaje no es ignorante si no habla es porque sabe que las respuestas están más allá de las palabras no carece de inteligencia y si no sabe lo que hace es porque hace exactamente lo que tiene que hacer de hecho si somos bastante estrictos nos tenemos cuenta de que el concepto de frenesí es una traducción al latín que se hace de un concepto también griego que es el término frenitis utilizado por hipócrates el famoso médico que por cierto nació en la isla de Kos algo que será muy importante más adelante cuando hablemos de los crímenes de los cazadores porque si no lo recordáis todos o por si acaso lo recuerdo Kos es el dios oceánico sobre el que se funda la iglesia de la sanación más adelante veremos por qué ya sabemos por qué se funda sobre ese dios oceánico llamado Kos o Kos porque Kos es la isla donde nació Hipócrates precisamente aquel médico que hablaba de una especie de delirio de la fiebre que confundía la mente y lo llamaba frenitis de ahí es de donde viene el concepto de frenesí de hecho de esta traducción del griego al latín por parte de los comentadores de los estudiosos del mundo griego de parte del latino ah Kos o como algunos dicen Kosma ¿atiendes nuestras plegarias? no no abandonaremos el sueño nadie puede atraparnos ahora nadie puede detenernos virgenworth virgenworth asesinos blasfemos demonios enloquecidos por la sangre expiación para los condenados por la ira de la madre Kos piedad para el pobre niño marchito piedad por favor nos damos cuenta por tanto de que estas frenes estas entrañas estas pasiones arrastran algo muy parecido al canto de las sirenas y al inconsciencia de la bestialidad los corpúsculos de su conocimiento corresponden de hecho precisa y directamente al estado fatal en que se encuentra Ludwig la espada de la iglesia el maldito bendecido por la luna y por tanto capaz de perseguir su destino más allá de la pérdida de su identidad dentro del abismo bestial pronto hablaremos de hecho de esta canción de la luna que aparece como pequeños duendes de luz en la espada divina de nuestro santo caballero trágico pero por ahora me basta con que nos quedemos con esta imagen mental de la historia si el frenesí corresponde al éxtasis frenético al desbordamiento de ese pazos de pura inteligencia aún no enturbiada por la conciencia es natural que un tipo de cultura o mitología basada en la voluntad la virtud la fuerza el control de la violencia la guerra la economía o incluso el control de uno mismo asuma no sólo como un peligro sino también como un enemigo si bien el concepto de la época primitiva como ya comentamos con las sirenas no estaba configurado de nociones negativas el concepto de pazos el concepto del canto de las sirenas el concepto de esa especie de pasión de pura inteligencia con el tiempo el rapto de la conciencia se convierte de hecho en un pecado tanto a nivel social como a nivel moral ya lo hemos comentado ya lo he repetido el estoicismo del cazador es aquí de hecho donde empezamos a encontrar el uso de la palabra frenesí y el concepto de ebriedad los dos en contextos peyorativos y es aquí también de donde viene lo que posteriormente va a recoger la medicina cuando comienza esa evolución de la locura a lo largo de la modernidad que hemos descrito es en este punto donde el frenesí se convierte en un sinónimo del delirio el trazo que se sale del camino cuando se marca la tierra que de hecho es la traducción del concepto latino de delirio el desvío de la conciencia y el arrebato estial a veces también llamado manía el término de la manía de la psicología la manía ya se sabe si no recuerdo mal tiene dos extremos la catatonia y la furia frenética por tanto en este punto encontramos el frenesí absolutamente insertado en el discurso médico y la operatividad del orden social que por otro lado no es más que la extensión del orden moral el pazos se vuelve en ese instante patología enfermedad brutalidad o bestialidad en resumen se convierte en locura pero claro la sociedad moderna no se sitúa dentro de los marcos de la antigüedad y el órgano encumbrado por excelencia en nuestra sociedad es el cerebro no las entrañas el hígado o el corazón de hecho el concepto de frenitis traducido desde hipócrates como esa especie de delirio febril viene por parte de una tradición médica en la que se inserta este docto erudito que está cifrada en el siglo quinto cuarto antes de cristo recordemos que tanto el origen primitivo de pazos como el concepto de la sirena homérica es mil o mil quinientos años anterior a esta época es precisamente en esta época en el 500 después de cristo donde se empieza a cifrar lo que más adelante se convertirá en el estoicismo griego que posteriormente pasará a través de la época de los romanos y del helenismo primero y posteriormente a través de la época de los romanos llegar hasta el cristianismo ¿de acuerdo? o sea hubo como unos 500 o mil años de diferencia ¿no? como poco como poco yo diría que incluso mil o mil 500 pero sí como poco hubo unos 500 o mil años de diferencia entre el concepto de pazos como nosotros lo hemos estado describiendo y el concepto de frenitis ¿no? de ese delirio de la fiebre que ya se sitúa en un contexto cerebral ya Hipócrates sí que sitúa el valor de la conciencia dentro de dentro de una aproximación cerebral por tanto vemos que hay un desplazamiento muy evidente desde las entrañas el corazón el hígado los riñones hasta el cerebro ¿no? ese desplazamiento cerebral pues por supuesto lo heredamos nosotros no en vano toda la tradición médica pretende vanagloriarse de ser heredera de Hipócrates y no en vano por eso a la hora de seleccionar cuál es el origen de la iglesia de la sanación Miyazaki no duda en situarlo en la isla de Kos el lugar donde nace Hipócrates por tanto no es ninguna pérdida de sentido ni tiene ninguna falta de lógica el hecho de que el frenesí se traduzca como ese delirio febril y como una enfermedad cerebral ¿no? como un daño que se produce el cerebro un daño que se produce la razón y por tanto un daño que se atribuye a las características racionales y esto es precisamente importante porque es a partir de aquí es a partir de este punto de la historia de la medicina donde el tratamiento de los delirios frenéticos o maníacos empezó a ser y de hecho todavía es efectuado por la descarga eléctrica o el electroshock esos impulsos en el cerebro que evidentemente lograban calmar al enfermo por algún extraño poder inexplicable y mágico que sin duda alguna era mitológico y es mitológico esa es la razón de que por cierto y precisamente el cazador deba enfrentarse a los dioses con electricidad y no con fuego de hecho es sabido que en Yharnam los cazadores cazan con armas que habitualmente se imbuyen en algún agente sobrenatural el fuego es algo que ya hemos descrito asusta a las bestias ya sabemos por qué porque el aire es el cuerpo de dios las bestias representan al diablo bla 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 la caza de brujas etc etc la caza de la bestialidad por otra forma la caza de la irracionalidad expresada en el fuego divino entonces uno de los instrumentos con los cuales los cazadores cazan o imbuyen sus propias armas es el fuego y ya hemos comentado por qué pero el otro porque sólo hay dos es la electricidad que todavía no hemos descrito y es ahora donde estamos más cerca de comprender precisamente que si la visión de dios se asocia a ese cerebro patologizado a ese cerebro atravesado por la pasión a ese cerebro que por el influjo de los otros órganos o por el influjo de sus propias malformaciones se sale del trazado entra en frenesí entra en el delirio se sale del surco trazado en la tierra es entonces cuando podemos comprender que si dios se interpreta como esta salida del surco como esta especie de enfermedad mental es natural que se intervenga o que se combata con electricidad pero diré más esta descarga que paraliza el cerebro y que desde luego y por supuesto es una expresión pura y directa de la instrumentalización de la razón y del dominio de la naturaleza a través de la tecnología por supuesto la electricidad es esa forma de expresar el poder humano que se ha convertido en divino en la modernidad como recordaréis que estuvimos comentando pero más allá de eso esa descarga que paraliza el cerebro no destruye el cuerpo de la familia de los dioses que no olvidemos como ya he dicho que en Bloodwell los dioses se describen como una especie de metáfora biologicista de una especie extraterrestre capaz de evitar en los sueños y en el mundo físico estas descargas no destruyen a los dioses simplemente porque sean un producto los dioses de la mente enferma del paciente sino que lo hacen porque el cuerpo el organismo mismo de los dioses está compuesto de materia gris cerebral de masa cerebral en los dioses todo es pensamiento ya lo hemos dicho y por tanto todo en ellos es cerebro si el cerebro es la materialización del pensamiento y por tanto todo en los dioses es especialmente susceptible a las descargas eléctricas si alguien se estaba preguntando por qué la sangre de los dioses en Bloodborne es sangre pálida pues aquí tiene la razón es pálida primero porque la sangre roja es una sangre pasional una sangre que ha sucumbido a la canción de las sirenas y Dios ya lo hemos dicho es la canción de las sirenas no puede ser seducido por ellas por tanto su sangre la sangre de Dios es una sangre que no es frágil es una sangre pura de pura pasión de pura canción no es material no es una sangre que entona la canción es una canción en sí misma que no puede escuchar la canción que él mismo es no puede seducirse a sí mismo con lo que él mismo es por tanto no hay fragilidad dentro de la configuración de su percepción mientras que el hombre enfrenta el éxtasis en medio del mar de la muerte para Dios este éxtasis que es su pleno ser no existe porque no hay muerte es su éxtasis es simplemente una presencia constante su sangre no está por tanto corrupta ni por la fragilidad ni por el deseo ni por la muerte ni por el pecado por eso es una sangre de puro pensamiento pura voluntad y puro espíritu puro aire en términos de la modernidad esto se traduce como una sangre que es puramente sangre cerebral una sangre blanca una sangre gris supongo que se entiende la metáfora sí aunque incluso yo creo que bueno Bloodborne creo que lo deja bastante claro o al menos también me dio esa impresión al jugarlo de que el ser una sangre pálida es una sangre como más blanquecina y es como más pura digamos claro bueno el color blanco es evidentemente un color referido a lo puro por eso la paloma que concibió a Cristo en el seno de la Virgen María era una paloma blanca el concepto blanco asociado a lo puro es tradicional ante esto mencionaría que para los japoneses esa pureza también está asociada con la muerte un detalle importante pero añadiría eso es así pero yo creo que Bloodborne se aleja de la cultura japonesa aunque sea un estudio japonés pero yo creo que se basa sobre todo más en la cultura occidental no sin duda alguna pero es importante mencionar este remanente porque yo creo que está presente evidentemente no es un juego de cultura japonesa pero la vinculación que se establece entre lo blanco y la muerte no solo es una concepción japonesa al fin y al cabo ya hemos dicho que Dios está muerto Dios es muerte en sí mismo porque no es vida Dios no puede morir porque no puede vivir por tanto Dios es más muerte que vida Dios no es ¿me entendéis lo que quiero decir? no hay fragilidad dentro de la naturaleza de Dios porque la fragilidad se traduce por la posibilidad de enfermar y la posibilidad de morir y Dios no tiene ninguna de las dos cosas en ese sentido Dios no está vivo precisamente porque ya está muerto porque es una especie de muerto viviente por decirlo así porque es una especie de eternidad la eternidad se caracteriza por no medirse según los ritmos humanos que son precisamente los ritmos de la fragilidad y de los ritmos de lo limitado de lo restringido pero al mismo tiempo esta sangre que es pura y que es precisamente carente de emociones carente de pasiones carente de fragilidad es la sangre cerebral la sangre de la pura inteligencia la sangre de la materia gris si tuviéramos que pensar en qué color tendría el cerebro no estaríamos pensando en un cerebro rojo sino en un cerebro blanco en un cerebro grisáceo en un cerebro más parecido a la blancura que al contenido de lo rojo si tuviéramos que pensar en de qué estarían hechos los músculos de un dios cerebral evidentemente estarían hechos de materia blanca o materia gris y en este sentido pues el cuerpo de los dioses es extensionalmente puro cerebro y hay la razón de que la electricidad les haga especialmente daño por un lado porque representa el poder de la naturaleza humana para someter la naturaleza universal en sí misma que es el cuerpo de dios y por otro lado pues este mecanismo del electroxiosco respecto a la locura y al dominio de las frenes a través del cerebro por favor dame fluido cerebral el sonido pegajoso susurra necesito mi bautismo o quizá ya me estoy hundiendo hundiendo veo una forma mi guía veo tu voz claramente mientras se dobla y sangra pero es importante que entendamos que Blodon acepta hablar de los dioses en estos términos en los términos de la modernidad médica única y exclusivamente para burlarse de ella porque de hecho no es en absoluto razonable imaginarse a una especie de médico que está persiguiendo a los dioses cerebrales armados con electrodos hasta las profundidades de un sueño para electrocutar algo así como un espejismo onírico esto no es ni de lejos algo razonable y que de hecho es algo que cuando enuncias resulta como un poco ridículo quiero decir con esto Blodon no solo pretende manifestar el absurdo mismo de las prácticas médicas y con ello su lógica interna sino que al hacerlo está intentando desarticularlas sin mucho éxito todo hay que decirlo al menos por lo que podemos observar en la relación con la opinión popular que hay sobre Blodon en general durante los últimos años pero bueno sigamos cuando el cerebro símbolo de esta conciencia trascendental de la memoria olvidada dotada de ojos que había nacido con Willem en Biggerweb crece desmesuradamente es decir trasciende el conocimiento y adquiere lucidez el atributo del videojuego por cierto la capacidad de resistirse al frenesí de nuestro protagonista desciende exponencialmente para los que no hayan jugado digamos que nuestro personaje se puede exponer a ciertas cosas que le provocan frenesí es decir que acercan su cerebro a un estado de manía que termina en infarto cerebral es decir a un éxtasis cuya pasión desborda tanto los límites de la propia voluntad y la conciencia que la rompen y provocan un y la manifestación de la ruptura de esa conciencia se manifiesta como un infarto cerebral porque dado que se ha transfigurado la conciencia desde las frenes o las entrañas a la posición del cerebro el ejercicio de las entrañas como esa sabiduría sin conciencia revienta la conciencia cerebral por tanto el frenesí se manifiesta como esa crisis que rompe la conciencia esas cosas que provocan el frenesí tienden a ser suelen ser tienden a estar relacionadas con los ojos evolucionados y los sonidos perturbadores ahí tenemos como ejemplo las arañas de Wilgenwerth o el cerebro de Mensis y por supuesto pasando por las damas de la linterna que acabamos de mencionar casi todos los enemigos que provocan frenesí incluidos los bebés que hay en el orfanato emiten ciertos sonidos discordantes canciones opitidos molestos y muy peculiares es decir suele asociarse la pasión de las frenes ese desbordamiento del pazos que hemos descrito y como lo hemos descrito con los sonidos sobrenaturales y a medida que nuestro personaje va volviéndose más sabio en el videojuego y traspasa cada vez más la barrera del océano para abrir sus ojos cerebrales cuanto más gana sabiduría y cuanto más aumenta su lucidez más fácil es que estos sonidos acaben por matarle es decir se vuelve todavía más sensibles a ellos por el contrario a mayor sensibilidad frenética menor es su capacidad para el éxtasis de la sangre más protegido está contra la bestia el sonido no le seduce sino que le mata pero claro si nuestro personaje no abre los ojos de la mente ese sonido deja de ser un peligro para él porque la voz de la sangre que susura a Gascon también murmura su oído más crece la resistencia al frenesí y por tanto la capacidad de ser una bestia no sé si entiende bien esto nuestra puntuación en lucidez tiene un efecto directo sobre ciertos atributos técnicos de puro juego es decir sobre ciertas capacidades que nuestro personaje tiene en el juego y me estoy refiriendo a poderes y cosas que hace es como que si tienes más lucidez bueno esto sí que está claro si tienes más lucidez te afecta más el frenesí exacto si tienes menos digamos que sería más probable que te conviertas en bestia claro pero es importante entender el mecanismo y es muy interesante su relación cuanto más aumenta la lucidez más se reduce tu capacidad para resistir el frenesí pero también más se reduce tu capacidad para volverte bestial la capacidad para volverse bestial es un atributo que se manifiesta en el juego como una barra que tiene una longitud determinada y cuanto más crece más aumenta tu bestialidad ¿por qué? porque cuanto más larga es esa barra y más crece tu posición en esa barra tu personaje adquiere más fuerza dentro del juego le hacen más daño pero también adquiere más fuerza cuanto más aumentamos en la barra de la bestialidad más fuerza tenemos más nos acercamos a la bestia y adquirimos sus poderes pero lo interesante es que la posibilidad de subir en esa barra se reduce cuando nuestra lucidez es alta cuando nuestra lucidez es muy alta la posibilidad la posibilidad que nosotros tenemos de aumentar nuestra fuerza con la bestialidad es muy reducida y al mismo tiempo la posibilidad que tenemos de resistirnos al frenesí es muy reducida pero cuando no tenemos lucidez nuestra capacidad para resistir al frenesí es decir para escuchar los sonidos inhumanos sin que estos rompan nuestra conciencia es mucho más grande y nuestra capacidad para ser bestiales también hay una relación directa entre estos factores pero bueno se entiende yo creo que en general esto se puede entender más o menos bien porque bestia y muerte muerte cerebral infarto cerebral frenesí son lo mismo al fin y al cabo ¿no? por tanto aunque parezca una contradicción la contrariedad de estos dos procesos está tocándose por los extremos la bestia está completamente alejada del canto de Dios precisamente porque lo está escuchando porque es seducida por él y continúa viviendo al mismo tiempo que posterga esa seducción que disfruta de esa seducción que se sumerge en esa seducción pero quien está oyendo la canción de las sirenas la canción de Dios su el pitido que es una voz el pitido que más que una voz debe interpretarse como una ruptura del sonido mismo un sonido que rompe el sonido cuando se puede percibir esa perturbación la conciencia sin embargo se pierde en un infarto cerebral cuya muerte le está acercando indefectiblemente la presencia divina donde deshace su identidad de la misma forma en la que la está deshaciendo la bestia cuando aún viva se sumerge en la muerte por la pérdida de la identidad se entiende y en realidad aunque parezca que estamos hablando de cosas diferentes creo que es bastante evidente que no porque ambas son una y la misma experiencia una y la misma realidad la conciencia se desborda por las frenes la pasión desenfrenada de los dioses y el destino se despierta por el canto de las tirenas oceánicas y arrastra al hombre hacia el pecado y la brutalidad ya sea por el sendero del criminal animal incapaz de contenerse o por el camino del loco sin freno nunca mejor dicho catatónico o maníaco sometido tanto a sus desvaríos que el más mínimo estímulo es capaz de matarlo para reunirle con Dios como la bestia se volvía enferma o se convertía en enfermo bajo la máscara del loco la bestialidad se vuelve frenesí en el sometimiento cerebral ni uno ni otro sin embargo pueden resistirse al susurro divino a esa voz celestial suculenta y deliciosa cuya canción pura de ebriedad nos lleva a la conciencia dormida de la bestia o al sueño infinito de la locura y esta paradoja donde los ojos del cerebro que debían salvarnos de la sangre perversa y pálida de Dios pálida porque no tiene emociones y en el que la electricidad creada por el ingenio humano podría someter a la naturaleza desbocada en este sueño donde ocurren en esta ensoñación en esta fantasía donde ocurren estas dos cosas se revela sin embargo ambas como una y la misma esencia incapaces en ambos casos de lograr su prometida victoria tanto desde el principio como al final dicha paradoja de hecho esta paradoja de la bestialidad y del frenesí como aparentemente contraria si en realidad una y la misma se dibuja en una sola figura unida en los dos extremos que es de hecho como he mencionado antes Ludwig la espada sagrada de la iglesia porque si bien los cazadores nacieron mucho antes que él en la época de Loren fue Ludwig el primero de todos los cazadores reconocidos como tal ya lo hemos mencionado él fue el que entrenó por primera vez a los yarnamitas y los convirtió en soldados para que lucharan por la justicia el control y la salud él fue el segundo que liberó la ciudad de una plaga de bestias guiado por el sueño lunar y él fue también una de las primeras bestias clérigo cazadores que sucumbieron a la sangre estuviste a mirado todo el tiempo mi mentor luz de luna que me guía con esto por cierto se establece un curioso paralelismo con German que es precisamente de lo que estoy intentando hablar German no necesito volverse un cazador bestial para purgar la primera cacería auspiciado por la presencia lunar porque había enloquecido pero Ludwig no enloqueció sino que se volvió bestial y sin embargo concluyó la cacería frente a la cual nos encontramos con dos advertencias significativas bastante impactantes y muy interesantes la primera si pudo terminar la cacería fue porque estaba bendecido por la luna al caer presa de la pasión cumplió su misión tanto si lo sabía como si no la sabía y aquí es donde tenemos el concepto de pazos ahí es donde se cierra el secreto por el cual Bloodborne realiza esta toma de conciencia y revela la realidad original del pazos mitológico de la pasión tal y como nosotros la describimos de la pasión patológica me refiero a la pasión de Pathologic 2 no de la enfermedad médica tal y como la hemos estado contando hasta ahora y no en los términos de la modernidad pero aquí también se encuentra la razón de aquella misteriosa frase de German que susurra a nuestro oído al principio del juego cuando nos pide que cacemos a las bestias que salgamos y matemos a un poco de unas pocas criaturas si estamos nerviosos y no pensemos mucho en lo que está ocurriendo al fin y al cabo esta frase siempre nos deja un poco en una situación de confusión porque el que debería ser nuestro maestro el famoso la famosa figura del anciano en una silla de ruedas como si fuera el abuelo de Heidi bueno era clarita la que estaba en una silla de ruedas pero vosotros me entendéis que debe ilustrarnos y enseñarnos cuál es el camino del espadachín y cuál es el camino del ninja sin embargo no nos está enseñando una puñetera mierda y nos dice mira tú coge una pistola una espada y sala y fuera y mata lo que pilles total si todo da igual es como la figura del padre ¿no? sí él es como la figura del padre del rey el protector es un anciano que está alisiado y que está ahí para afluernos consejos pero lo interesante de esta figura que sin duda es un símbolo solar sin duda pertenece a la mitología solar y a la tradición del héroe lo interesante de German es que no es ningún rey porque no es dueño de nada está completamente sometido y segundo no nos da ninguna enseñanza no nos da ningún consejo como mucho nos dice que ascendamos a la iglesia de la sanación pero lo primero que nos dice es ¿estás nervioso? ¿no te enteras de nada? mejor sal y mata gente total da igual entonces esta frase que en principio resulta tan chocante y tan incomprensible que nos hace pensar que German es una persona cruel que se está burlando de nosotros y que en cierto sentido puede ser cierto sin embargo nos está revelando un significado muy importante del que vengo a hablar German sabe perfectamente que tanto si desvelamos el misterio de Yarnam como si no lo hacemos y sucumbimos a la sangre acabaremos la cacería porque así va a ser hemos sido elegidos por el destino por la luna para encarnar la pasión trascendental que nos convertirá en instrumentos de la armonía universal y da igual si nosotros somos German y percibimos a la locura como si somos Ludwig y simplemente somos bestiales da igual porque mientras seamos bestiales y conservemos la bendición de la luna como la espada lunar de Ludwig conservaremos nuestra conciencia el tiempo suficiente como para cumplir nuestro cometido da igual si nuestra conciencia se ha perdido da igual si el pazo se ha desbordado nuestra personalidad da igual si nos hemos sumergido en las frenes hasta tal punto que el frenesino nos ha desbordado y ha destruido nuestro cerebro porque conservaremos aún los patrones de unión del secreto del universo seguro que estás hecha un buen lío pero no pienses demasiado en todo esto sal y mata unas cuantas bestias te vendrá bien ya sabes es lo que hacen los cazadores te acostumbrarás que importa por tanto para Bloodborne si el jugador descubre su secreto y el de su historia que más da si el jugador entiende el significado o el valor de las cosas que está haciendo desde el punto de vista de Bloodborne es absolutamente indiferente porque no podemos escapar de la canción de las sirenas en ningún caso tanto si la oímos como si no la oímos y esto me parece especialmente especialmente interesante así sueño y canción de hecho se unifican bajo las infinitas modulaciones matemáticas de la extracción cerebral y por tanto de la coordinación estelar sol, luna y estrellas en la perspectiva dualista del panteón mitológico solar y racionalista se desliza una sinuosa canción de pesadilla como decía Lovecraft una música que dictaba sus órdenes sin voz ni lenguaje muchísimo antes de que nacieran los dioses y las estrellas Dios no es o en este sentido la diosa no es un cuerpo que habita en el espacio al que podamos cazar o someter ella es la cacería misma la canción pura la esencia de toda existencia y la realidad profunda de toda verdad y de toda mentira detrás de la fe en fatal se esconde por tanto y a mi parecer una perla vernácula del misterio secreto incomprendido que como un eco oculto sigue resonando a lo largo de toda la historia del pensamiento solar ese sonido de incordio el desgarro y el pitido que perturba en la conciencia en sus momentos de flaqueza y la canción que ha intentado silenciar pero que renace incomprensiblemente detrás de cada momento en que se revela su flaqueza y si el poeta de la modernidad no ceja de cantar una y otra vez completamente desquiciado frente a la potencia femenina de esa seductora diabólica que con una voz emergente de las profundidades ocevánicas le promete la eternidad que persigue solo para hundirle en las lagunas de su propia mortalidad no lo hace tan solo para vengarse de su principal miedo para castigar a la mujer que desprecia y teme para recuperar un poder que siente que está perdiendo poco a poco en este sentido al tratar de entender la fe en fatal de la modernidad la vampireza y la sirena que atormentan a los poetas malditos y a los artistas de nuestra tormentosa sociedad como el rostro psicoanalítico de las pasiones de las pasiones ocultas de los deseos no reconocidos y los miedos infantiles no destetados de una criatura desquiciada y patológica agarrada aún a sus frustraciones nunca superadas lo que estamos haciendo es precisamente contribuir a borrar la diferencia que quizá ellos estaban intentando invocar la razón de que la sirena haya mutado en vampiresa no es una casualidad hace unos podcasts mencionaste de hecho que la imagen de la diosa podía ser entre otras la de una especie de virgen la de la virgen maría no sé si lo recordarás espero que los oyentes también creo que fue cuando hablamos de la piedad cuando hablamos de la piedad en torno a lorence y cuando hace unos pocos podcasts mencionamos la figura de la diosa hablamos de específicamente de la virgen maría hemos visto muchas veces a lo largo de bloodborne que en ningún sentido estabas equivocado pero es muy curioso la imagen de esta virgen que sin embargo representa la feminidad pura que atormenta al hombre porque ella la virgen maría está liberada de la canción seductora de las sirenas puesto que es una madre sin sexualidad y por tanto sin las perversas consecuencias que ésta implica que son pecado frenesí sífilis que por cierto no era la sífilis la enfermedad sexual por antonomasia de la mujer fatal y de las prostitutas del siglo XVIII y la época victoriana que causaba daños cerebrales no cuentan las malas lenguas y las leyendas vulgares que de hecho Nietzsche se volvió loco porque se contagió de la sífilis con prostituta bueno cualquier caso si la virgen la virgen maría es pura es precisamente porque es virgen esta construcción de una mujer blanca una reina pura de sangre pura y sin pasiones como la sangre pálida de los dioses ideal y perfecta madre de toda bondad que restituye al hombre más allá de sus pecados esa dama capaz precisamente de curarlo del único mal que él no puede superar el pecado original su miedo a la muerte y el sufrimiento es decir su miedo a la mujer como símbolo de la vida que es muerte y viceversa es también la diosa falseada el rostro unilateral de una mitologización que ha operado a la sirena voladora ha operado es decir cirugía y ha separado su cuerpo divino volador y aéreo de su voz subacuática y al mismo tiempo que nace la mujer sin pecado sin perversión ni miedo sin brutalidad ni horror al mismo tiempo que las diosas son desterradas hasta el oscurantismo de la cábala o la alquimia en el pensamiento cristiano aparece una figura única y peculiar el adversario también conocido como satanás y la mujer entonces se desdobla posteriormente al estoicismo en el mundo cristiano por un lado mater universalis o madre universal madre de dios y virgen suprema pero por el otro seductora demoníaca y diabólica fen fatal sirena y no nos estamos dando cuenta de que ambos conceptos son en realidad una herencia dividida y fraccionada de una unidad deliberadamente partida o al fin y al cabo no era Inanna la diosa madre del panteón sumerio preindueuropeo también la diosa de la sexualidad y la prostitución sagrada la famosa novela de dostoyevsky que todos conocemos la más famosa de todas la más conocida crimen y castigo no es el protagonista rescatado del pecado y del crimen así como de la perdición de su alma en medio del torbellino intelectual al que él mismo se ha lanzado y es salvado precisamente gracias a una mujer que se llama sonia por cierto que logra arrancarle de las garras de la perdición y el suicidio y que es nada más y nada menos que una prostituta ¿qué significa esta figura confusa y misteriosa que conjuga al mismo tiempo la perversión y la brutalidad de un sexo frenético y la magnificencia y gloria capaz de sanar las heridas causadas precisamente por ese mismo sexo que otorga la vida bueno este es sin duda el misterio del que no me gustaría hablar mucho pero hacia el que quiero señalar en mi opinión la interpretación unilateral de la fe en fatal nos está haciendo perder de vista un secreto oculto tras ella una reina blanca que como la princesa de Jharnam os acordaréis del personaje la primera de las embarazadas por los dioses en el principio de la historia de Bloodborne la llamada reina Atumeria dio a luz a un retoño de los dioses y es al mismo tiempo la virgen pura vestida de blanco que sube al altar y aquella que bajo su vestido esconde un embarazo manchado de roja sangre un feto que todavía no ha nacido pero que no por eso está muerto porque al fin y al cabo ¿acaso los dioses pueden morir? y si digo reina blanca no es solo por el siming con Jharnam por el siming con la sangre de los dioses por el siming con la virgen y con la paloma sino es también porque este es el nombre que los alquimistas le dan a su famosa diosa consorte del rey rojo en la unión de los opuestos que genera un tercer elemento la contradicción es decir la luna y para esto quizá queréis que leamos un pequeño fragmento de uno de los libros de Jung es muy cortito y es simplemente para que entendáis simplemente para que veáis una cosa tenemos así dos fragmentos que nos pueden ayudar bastante a comprender la vinculación que acabo de hacer uno es un comentario que hace los dos fragmentos son de su libro Misterium Conjuncionis que es este libro de aquí lo pondremos en imágenes en YouTube donde estudia las distintas tradiciones adquímicas el primer conjunto dice el primer texto que vamos a leer dice sobre la naturaleza de la luna hay que reverenciar a la luna nueva pues en caso contrario trae desgracia también la luz de la luna es peligrosa dice que también es peligrosa porque acaba de decir que es buena puede causar sonambulismo que procede del lobo de la luna el talabo nupcial las mujeres embarazadas y los niños pequeños deben ser protegidos de la luz de la luna quienes se ponen a coser a la luz de la luna están cosiendo su propio sudario etcétera etcétera todo esto son reproducciones de mitos populares para intentar expresar que la luna en sí misma es al mismo tiempo que una promesa y un beneficio un peligro pero el texto que nos interesa específicamente por lo que estaba hablando sobre el rey y la reina es este en la física trimegística Dorn da la explicación filosófica de esto al principio dios creó un mundo a continuación lo partió en dos el cielo y la tierra el cielo es ya lo sabemos el símbolo de lo solar y lo masculino y la tierra es el símbolo de lo lunar y femenino ahí está oculto algo tercero y mediador la unidad original que participa de los dos extremos este no puede existir sin lo tercero que a su vez tampoco puede existir sin ellos esto tercero es la unidad original del mundo el vínculo sagrado matrimonial la división en dos era necesaria para conducir al mundo uno del estado de potencialidad a la realidad la realidad está formada por una multiplicidad pero uno todavía no es un número dos es el primer número con él comienza la pluralidad y por tanto la realidad pero dos lleva al tres ya lo acabamos de leer tres es la contradicción y por tanto el símbolo de lo femenino como el uno se convierte en dos por la partición de la dualidad luz y oscuridad que debe retornar a la contradicción entre ambos esta es la visión de los alquimistas que evidentemente vienen de una cultura solar e intentan retornar a una concepción distinta de la cultura solar y un conocimiento diverso lo que hacen ellos es precisamente seguir el camino que les lleva a esta visión pero cuando menciono reina blanca es precisamente porque esta blancura de la reina es al mismo tiempo la negrura del rey es una contradicción forma parte del conjunto de opuestos que deben unirse en un matrimonio representando el elemento tercero la unión en sí misma y el elemento de la contradicción sobre la forma en la cual los números uno dos tres implican concepciones filosóficas trascendentales podríamos hablar de Hegel el filósofo alemán del siglo XIX y podríamos estarnos aquí un buen rato como hoy no es el momento y no creo que queráis hablar de la trinidad cristiana ni de ninguna de estas cosas lo dejaremos para otro día de esta forma creo que lo comentamos ya hablamos hace unos podcast sobre numerología hicimos lo mismo que hoy dijimos que tiene que ver con esto pero no no dijimos mucho en cualquiera de los casos esa luna que daña hiere mata muere y maldice es también la que cura alivia resucita renace y bendice y lo hace al mismo tiempo y por partes iguales sin alteridad en un espacio simultáneo de puro éxtasis concentrado en un instante eterno o en un sueño o pesadilla sin despertar y esta es la razón de que las mujeres de Yharnam griten en medio de la noche escuchan la canción de los dioses y la cantan preñadas por ellas mismas desde el aliento lunar madres e hijas de sí mismas de la misma forma en la que dios es padre e hijo al mismo tiempo Edon el dios que no existe más que como una voz sin palabras la voz rúnica de la que hablaremos enseguida seguramente el próximo podcast vigila la capilla donde el ciego nos pide que refugiemos a aquellos que aún hayan sobrevivido a la cacería o a la locura refugiamos a lo largo del juego varios personajes en esa capilla pero tres de ellos son mujeres dos de ellas jóvenes sin embargo solo una de las tres y no me vale que me digáis que es que de entre las tres mujeres una es una anciana porque dios puede embarazar hasta las ancianas si quiere no olvidéis la historia de Sara la esposa de Abraham una mujer que es vieja cuando se queda encinta por primera vez solo una de esas tres mujeres queda encinta las mujeres en cuestión de las que estamos hablando son una anciana rencorosa que no puede olvidar a su pequeño hijo que se ha perdido una mujer santa de la iglesia y una prostituta estoy seguro de que a estas alturas ya habéis adivinado cuál y por qué es la elegida entre comillas Ariana una prostituta del barrio de la iglesia de la sanación y una mujer buena amable y honesta que no solo se preocupa por nosotros como personaje al haberla rescatado sino también por los indeseables y los despreciados como el propio ciego oh querida cazadora gracias oye a esa dama a la que le hablaste de este lugar bueno ella ella me dirige la palabra vaya solo de vez en cuando y no tiene pelos en la lengua pero es amable eso seguro una buena mujer la santa con la que comparte refugio aquella mujer que es incluso incapaz de matarla por celos no es escogida para dar la luz a un hijo de dios su virginidad la hace curiosamente impura hay quien pueda pensar sin duda alguna que este mito del juego la mujer embarazada a la fuerza es una especie de imagen del machismo bueno ante lo que diré lo siguiente primero todo el juego se orquesta sobre la cacería liderada por una diosa lunar que responde al deseo de los hombres y cuyo objetivo es destruir todos y cada uno de los partos de los otros dioses y diosas porque mergo la diosa que ha tenido un bebé cuando nuestro personaje llega a la ciudad y es la responsable de la cancería que nosotros estamos presenciando no creo yo que sea un hombre masculino aunque bueno nunca se sabe si queremos buscar machismo busquémoslo en el procedimiento médico industrial de la cacería al que responde y no que crea la presencia lunar segundo lo voy a repetir por tercera vez en tres podcast distintos los dioses no tienen sexo la sexualidad aquí es simplemente simbólica igual que el nacimiento o la concepción pero en tercer lugar y todavía más importante la voz que concibe el retoño de Ariana es Edon el dios sin forma una criatura confusa y mística que no existe más que como una voz rompiendo el sonido sí insisto voz que rompe el sonido canción que desgarra la música ese es el canto de las sirenas esa es la voz de Edon ese es el llanto de brietas este dios sin forma existe sólo como voz ya lo he dicho antes para los dioses que son puro pensamiento no sólo son metafóricamente puro cerebro sino que son en esencia pura canción como decían los griegos y precisamente por eso las sirenas cantaban y volaban el cuerpo de dios se compone de aire como nuestra voz el mundo es en esencia el viento de dios que vuela sobre las aguas el aliento de la creación no es más que su propia respiración y la existencia de toda realidad la esencia misma del caos original no es otra que la canción que se entona en las estrellas en aquella misteriosa búsqueda en sueños de la inótica edad y a la que un dios se burla un dios de la burla lanza a nuestro protagonista para asumirle la locura es voz ¿por qué creéis sino que Bloodborne asocia a Edon el dios que es solo aliento solo voz solo canción silenciosa aquel cuyo cuerpo se compone de sonido repito ese para quien su ser no es otra cosa que música para el que todo pensamiento es hecho para el que todo movimiento es corchea para el que cualquier acto es estacato ¿por qué creéis que lo asocia con el eco de la sangre? y pondremos imágenes en la pantalla para que veáis esa asociación que hay en el juego porque de hecho hay dos runas que hablan sobre Edon y las dos hablan de vínculos sanguíneos en cualquiera de los casos este tema de la vinculación de Edon con la sangre o de la vinculación de Edon con las propias runas lo dejaremos para el siguiente podcast mañana si venís y sois puntuales hablaremos un poquito más sobre esta misteriosa presencia vocal sobre este dios que personalmente me gusta tanto sobre sus runas y lo más importante sobre el concepto mismo de runa para que por cierto hablaremos un poco más del aliento de la creación que está tan emparentado con la mitología hebrea con la cabalística de donde de alguna manera ha llegado hasta nuestros tiempos seguramente a través del concepto del golem el concepto de un símbolo que no es una palabra sino un aliento de la creación una runa del caos pero por tener un último comentario sobre el tema relativo a la fe en fatal y la invocación que se realiza de esta por parte de ciertas perspectivas ya sea bien de la invocación de la reina es decir de la reina de la reina blanca de los alquimistas o por parte de los poetas malditos que no cejan de invocar sus miedos perversos asociados a esa mujer que les roba la fuerza diré una última cosa la invocación reverencial que realizan específicamente los poetas malditos y todos estos poetas hombres y mujeres bueno es importante recordar que uno de los de lo que yo considero versiones de la fe en fatal podríamos discutirlo es el relato de una historia de amor que se encuentra dentro del libro una temporada en el infierno de uno de los poetas malditos que se llama Arthur Rimbaud donde la mujer fatal es la protagonista y la sufridora del amor que se está experimentando al mismo tiempo que en cierto sentido su propia causa por lo tanto no siempre es lo que quiero decir es que no siempre es un hombre sometido a una mujer a veces es como en el caso de Carmilla una mujer sometida a una mujer otras veces es una mujer en cierto sentido sometida a sí misma en la relación con otros hombres porque bueno ya lo sabéis Rimbaud tuvo una relación tormentosa con Berlín una relación homosexual quiero decir a lo que voy es esta entonación constante de los poetas malditos de la figura de la fe en fatal es una invocación cuando alguien repite tan constantemente un miedo no lo hace simplemente para alejarlo de él sino que hace para atraerlo uno que intenta de alguna manera rechazar algo violentarlo o destruirlo no lo está constantemente trayendo a la memoria porque como bien sabrán los iconalistas la repetición sistemática y constante es una invocación así que bueno simplemente como última advertencia para el análisis psicoanalista y tendencialmente feminista de esta interpretación y de todo esto que he intentado comentar en el podcast en principio y por lo que me respecta podríamos cerrar por ahora salvo que hubiera alguna pregunta y algún comentario más bueno no hay problema espero que todos los oyentes y espectadores hayan seguido bien el hilo del podcast de hoy aunque quizá puede haber sido un poco más corto que el resto me parece importante y significativo que hayan podido establecer los vinculamientos entre el sonido las emociones las frenes la pasión el pazos y la forma positiva de estas morfologías de este poder que consiste precisamente en carecer de conciencia cuando uno está sometido a los hilos del destino de esta tragedia griega en cierto sentido aunque la tragedia griega entre dentro de otro tipo de perspectiva distinta no deja de ser al fin y al cabo una de las modulaciones de lo que intento contar a propósito de esto y ya viendo que nos queda un poquito de tiempo me parece que podría ser interesante concebir como una de las modulaciones de la fe en fatal algo que sin duda alguna no encaja con la fe en fatal porque no es una mujer pero que nos puede parecer absolutamente intrigante he comentado que al mismo tiempo que nace la figura de la virgen pura y la figura de la mujer sin tacha sin mancha nace también el simbolismo de la mujer manchada el momento en el que se divide la figura contradictoria y unificada de la diosa primitiva que es al mismo tiempo muerte y vida se separa esta división para convertirla en dualista y por tanto racional en una virtud y en un pecado en una moralidad y en una inmoralidad reflejadas puede ser en el hombre controlado que se controla a sí mismo y controla sus vicios y es un hombre virtuoso que sabe establecer las diferencias y los límites y sabe luchar y al mismo tiempo es un buen líder y sabe controlar las situaciones y superar los tramas y tal y no sé qué es decir un hombre que es dueño de sí mismo como dirían los estoicistas frente al que es en este sentido un hombre que se pierde las pasiones que no se puede controlar que se da completamente a los vicios que no puede ni pelear ni concebirse a sí mismo el hombre completamente entregado a la pasión al pazos este hombre que es esclavo de sí mismo y no dueño de sí mismo al mismo tiempo que establecemos o que dividimos esa contradicción tan interesante de los rituales báquicos y los mitos órficos y la leyenda de las sirenas y de toda esta contradicción que se refleja prismáticamente en el éxtasis por llamarlo así en el éxtasis chamánico en el éxtasis mítico en el rapto de la bruja por parte de otros espíritus en la posesión que sufre la bruja por parte de otros espíritus transustanciales esta contradicción que se resuelve en una dualidad de contrarios que son morales el hombre dueño de sí mismo y el hombre esclavo de sí mismo la mujer viciosa que lleva al hombre que es dueño de sí mismo a ser esclavo de sí mismo y la mujer pura que ayuda al hombre que es dueño de sí mismo o que es esclavo de sí mismo a convertirse en dueño de sí mismo tenemos esa doble división que está presente tanto en el hombre como en la mujer me parece interesante mencionar que aunque sí que es cierto que toda esta ideología por llamarlo de alguna manera toda esta idea que intento transmitir encuentra su correlato evidente y muy atractivo e interesante precisamente el que nos interesa para el podcast porque estamos hablando de la muñeca porque estamos hablando del personaje de Lady María del que hablaremos más adelante cuando hablemos de la pesadilla del cazador porque estamos es decir estamos hablando de esa mujer que vigila de esa mujer que controla de esa mujer que como dijimos en el podcast anterior poniendo un vídeo que pude que pongamos ahora también está ahí para protegernos de la llamada de los secretos es esa mujer que conoce muy bien el rumor de los secretos pero que no se deja seducir por él sino que está ahí para evitar que otros se dejen seducir aquí tenéis esa mujer de la que estoy hablando esa mujer pura esa mujer que es una especie de policía y que de hecho en Bloodborne en el personaje de Lady María es literalmente lo que es la cazadora no el cazador sino la cazadora claro pero la cazadora no es más que el cazador la cazadora no tiene nada de distinto del cazador más allá de los genitales lo sé muy bien la dulce llamada de los secretos solo una muerte honesta te curará ahora te liberará de tu curiosidad desbocada en cualquiera de los casos más allá de esta simbología que es precisamente la que nos interesa por esta contradicción de los personajes por esta canción de las sirenas de brietas por este susurro de la bestia por este frenesí por este descontrol por esta pasión este pazos por estas mujeres confusas por esta muñeca que es la otra cara de esta muñeca que al mismo tiempo es pura perversión que por cierto lo habéis adivinado es la otra cara de la muñeca que es pura virtud que es cazadora etc 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 estas mujeres que se dividen en sueño y pesadilla como se divide en muñeca y lido y maría etc etc esta dualidad al mismo tiempo que todo esto nos viene muy bien para explicarlo porque son muchos elementos que están presentes en Bloodborne que son muy evidentes hay muchísimos otros mitos y simbologías que sin embargo nos ayudan también para comprender esta partición y uno de ellos y de hecho es uno de mis preferidos es el mito de Fausto un mito moderno algunos dirán que es un mito medieval es un mito moderno ¿en qué consiste? bueno pues ya digo es una modulación de la fe en fatal es una modulación de la historia de la bruja adaptada a los términos de la modernidad de esa voz que seduce a la conciencia y la hace perder su propia naturaleza es el mito de bueno de lo que Goethe convirtió en una especie de epopeya o una especie de tragedia que es la historia de Fausto la historia de un gran sabio que un día es visitado por Mephistófeles uno de los demonios del infierno y que es tentado con el objetivo de que venda su alma a cambio de la promesa de una sabiduría eterna una eternidad una vida eterna una satisfacción eterna un amor eterno bueno cualquier cosa ese mito a través del cual aparece un demonio que nos ofrece un pacto el pacto demoníaco tan normalizado en nuestra cultura que tiene más de 400 o 500 años de antigüedad o si no más pero que es específicamente moderno donde el diablo ofrece algo evidentemente del pacto se remonta a los tiempos del jardín del Edén es decir a la oferta que el diablo le hace a Eva sin embargo hay un punto interesante en esta cuestión el diablo no ofrece nada a Eva en el jardín del Edén el diablo convence a Eva para que haga algo que ella ya desea en el caso de Fausto el diablo no está convenciendo a Fausto para que haga algo que él desea sino que le está dando precisamente el objeto de su deseo es decir la seducción se realiza porque le da aquello que no tiene precisamente aquello que no tiene el jardín del Edén que ha perdido es lo que el diablo le ofrece de vuelta y por lo cual perderá su alma esta oferta de vuelta del jardín del Edén el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal que no puede tener el hombre y que ella nunca más podrá probar el fruto de la inmortalidad el fruto de la juventud da igual cualquier cosa que le permita restituir su posición aunque sea falsamente antes de la fragilidad partida en el jardín del Edén por el propio diablo sin embargo no la restituye y condena al hombre a la perdición este mito que acabo de describir es literalmente el de la fe en fatal la fe en fatal promete al hombre la restitución de todo aquello que ha perdido a través del sexo a través de la maternidad a través del amor a través de lo que sea y sin embargo no se lo concede sino que esa promesa que le hace al hombre sirve para arrebatarle al hombre algo que le condena a la perdición normal a veces desde el punto de vista feminista entendido como el poder mejor deberíamos entenderlo en términos mitológicos como su alma este miedo que caracteriza la fe en fatal tiene varios correlatos a lo largo de nuestra cultura y no todos tienen la forma de una mujer aunque sin embargo para nuestro caso concreto y específico es el que más nos interesa y ahí está pues como digo el método de Fausto que me parece bastante interesante comentarlo en este contexto sí que de hecho se diferencia con el tema de las sirenas que hemos estado viendo hasta ahora sí notablemente notablemente aquí la seducción de las sirenas aparece simplemente por la voz con la que el diablo consigue convencer a Fausto nada más y nada menos pero es que la voz con la que el diablo consigue convencer a Fausto es la voz de Dios es la voz de las sirenas es la misma voz que utilizan la fe en fatal y que muchas veces a la fe en fatal no le hace falta utilizarla porque la voz de la fe en fatal la seducción de la fe en fatal es silenciosa igual que la voz de Edon cosa que pues tampoco es una contradicción sino que es absolutamente evidente en cualquiera de los casos esto nos ayuda bien a ver no solo las modulaciones del propio mito en sus diferentes vertientes no solo el en principio no el significado sino lo que intento yo señalar la tendencia el principio el gesto sino que al mismo tiempo nos permite comprender también la vinculación que se establece entre la figura de lo femenino y lo diabólico porque la figura de Fausto en Mephistófeles no es una mujer es simplemente el diablo pero ya lo he dicho antes cuando la figura mitológica de esa trascendentalidad que es representada por el mito de las sirenas y que podríamos resumir como el concepto de la diosa primigenia es partida para ser reinterpretada en unas formas más asequibles se divide simultáneamente la pureza de la impureza y en esa división se crea la Virgen María y al mismo tiempo al diablo pero el diablo no es nada más que en cierto sentido y en muchos aspectos la otra cara de la Virgen María porque si las sirenas son acuáticas ya lo dijimos en el otro podcast es porque el diablo lleva el tridente de Posidón entonces no hay es decir estos establecimientos que hacemos entre la Virgen Pura y su correlato diabólico no es absolutamente irrelevante de hecho si normalmente se asocia a las brujas al demonio es por alguna razón esto por supuesto tiene que ver con el mito original del que se supone que vienen todos estos monstruos y demonios que hemos comentado y tú y yo antes de empezar el podcast que es la figura de Lilith de hecho hay algunos comentarios cuando hablo de la visión psicoanalista desde un feminismo del mito de la fe en fatal lo hago por este libro de aquí que se llama Las hijas de Lilith y que leí que bueno que no está mal que es interesante pero que el comentario que haría sería este podcast entre otras cosas claro cuando en este libro mencionan a las hijas de Lilith y se refieren a las fe en fatal se refieren a las versiones demoníacas y diabólicas de las mujeres bueno en mi opinión pues como ya digo se están refiriendo evidentemente a esa partición de una de una perspectiva previa y aquí es importante que percibamos bien esto porque es una costumbre bastante propia del cristianismo en general por un lado habría mucho que explicar aquí tanto el proceso a través del cual el cristianismo convierte en determinados tipos de demonios otros tipos de culturas y lo que hace es reinterpretarlos o retraducirlos en términos de condena peyorativa e inmoralidad también es importante comprender bien el simbolismo de la figura de Lilith que pertenece a la tradición a la tradición hebrea donde Lilith es simplemente un eco de una figura previa y anterior que es la madre de todos los demonios la diosa que es una diosa de las prostituciones y que está reflejada también en el cómic de Berserk por el personaje de Slan que de hecho el caballo de la calavera llega a llamarla diosa de los mares prostituta de los mares fetales princesa prostituta de los mares fetales esta diosa que es al mismo tiempo la madre de todas las abominaciones y que en el caso de Slan está ya configurada específicamente como fen fatal y que en el caso de la Lilith posterior al cristianismo es ya una fen fatal antes del cristianismo la madre de todas las abominaciones no era una fen fatal ¿por qué? pues porque el concepto de Lilith como madre de todos los demonios aquella que copula con los demonios prostituta de los demonios prostituta de los dioses se retrotrae al concepto de un dios que figuraba dentro de la tradición sumeria posindoeuropea y que era una diosa específicamente la madre de los demonios y de los monstruos no me voy a meter en detalles con respecto a esto pero si digo que esa diosa o esta mujer o el caso de Lilith no es una fen fatal es porque no tienen el atributo esencial de la fen fatal ¿cuál es? el de representar la seducción diabólica cuya presencia desvía al hombre mientras que la diosa que es madre de todas las perturbaciones es la madre de todos los males y por eso es malvada y es una de las formulaciones de la reinterpretación de la figura de la diosa la fen fatal configura una formulación específica que nace con el cristianismo y con el estoicismo que debemos interpretar en otros términos y en otro sentido porque tiene una serie de connotaciones y características que comparte con el diablo y es ahí por lo que estoy mencionando pero que no comparte con los mitos de Lilith o con los mitos de otras criaturas Lilith es en cierto sentido lo demoníaco pero lo demoníaco a excepción del cristianismo no representa la tentación y esto es importante comprenderlo porque las sirenas de Homero no son demoníacas y alguien me dirá pero es que el concepto de demonio ya existía para los griegos sí pero es que para los griegos demonio significaba mensajero de Dios sí era otro significado distinto tenía un significado completamente distinto cuando Sócrates dice en el famoso en la famosa apología de Sócrates escrita por Platón que a él le habla un daemon un demonio se está refiriendo a que Dios le está susurrando lo que él tiene que hacer que el daemon es un mensajero de los dioses en este contexto el demonio no tiene una conceptualización negativa ni de tentación ni diabólica ni de perversión en ningún sentido entonces tenemos que comprender que aunque el concepto ya exista en el contexto de los griegos que para empezar esta referencia al concepto de daemon es del siglo V antes de Cristo mientras que la poesía de Homero es del 1000-1500 antes de Cristo aunque ya existe esta palabra dentro del lenguaje griego no tiene connotaciones negativas y como ya hemos descrito las sirenas no son entidades subterráneas que tienten a los hombres con promesas de nada de ningún de nada en el sentido de ningún coito trascendental de ningún coito que les devuelva al éxtasis absoluto de ninguna me entendéis no tientan a los hombres simplemente están cantando la tentación es simplemente la canción pero no es una tentación real porque no sé si me explico no representan el mismo patrón ni son el mismo sentido mientras que antes del cristianismo tenemos estas imágenes estas nociones de demonio que sin embargo son interpretados en la vinculación con Dios posterior al cristianismo el demonio es lo opuesto de Dios es el adversario por eso Satanás significa lo que significa de hecho la traducción de Satanás es el adversario el enemigo el adversario el enemigo de Dios se entiende esta dualidad que de hecho es relativa al maniqueísmo que como muchos teorizan tiene que ver con el gnosticismo y con el maniqueísmo que surgen en torno al siglo al siglo cero siglo primero los siglos del helenismo y tal es decir la época de caldo de cultivo que representa Roma en realidad y que hereda el cristianismo no tienen absolutamente nada que ver con los mitos sumerios de los que el judaísmo recoge el mito de Lilith ni tampoco con con las sirenas ni tampoco con los demonios griegos que no son nuestros demonios ni nada por el estilo el momento en el que los demonios se convierten en esa partición entre moralidad e inmoralidad es con el cristianismo y es el punto a partir del cual nace el concepto de la fe en fatal hay que tener cuidado con esto porque la fe en fatal se caracteriza por una serie de atributos cada uno de los mitos se caracterizan por una serie de atributos y aunque es verdad que unos mitos pueden evolucionar y transformarse las transformaciones y evoluciones son importantes no podemos intentar buscar el mito de la fe en fatal en seres como las sirenas porque no hay seducción en el mito de la sirena no existe el concepto de seducción sexual ni el concepto de promesa del paraíso ni de eternidad por parte de las sirenas además algo que te comentaba antes del podcast que creo que es directamente aplicar un término moderno a una cultura que no es la nuestra entonces indudablemente va a haber diferencias porque el significado es completamente distinto efectivamente las traducciones no adaptan una cosa a otro momento sino que las transforman y eso es algo que espero haber dejado bastante claro con todos estos podcasts cuando nosotros cogemos la palabra pazos y lo convertimos en patológico no estamos cogiendo el concepto de los griegos que entendían por pasión y lo estamos diciendo con otra palabra que adaptamos a nuestro lenguaje lo estamos cambiando o sea una traducción no supone una transliteración sí eso es algo incluso que lo puede entender cualquiera que esté estudiando idiomas va a ver que precisamente el significado de las traducciones son conceptos muchas veces o sea por lo menos yo que estoy estudiando también japonés me encuentro también con esos esos problemas final para traducir una palabra a veces tienes que utilizar cinco palabras porque es un concepto una metáfora porque literalmente no hay traducción claro porque de hecho no existe ese concepto en nuestra cultura o hay que construirlo claro o cualquier cosa por el estilo si esto ya ocurre a día de hoy con nuestros lenguajes contemporáneos intenta aplicar nuestros lenguajes contemporáneos ya no a lenguajes anteriores sino a a las mitologías es decir a lo que sea que hubiera en el nivel de las creencias y de la realidad de otras culturas pues no funciona o sea esto no es así la traducción no translitera las cosas muchísimo menos los conceptos muchísimo menos la mitología muchísimo menos la fe o las creencias o muchísimo menos la religión muchísimo menos esto no funciona así entonces bueno pues lo dicho efectivamente tienes toda la razón del mundo y es muy equivocado realizar este gesto en cualquiera de los casos he dicho lo cual me parece y pienso que quizás podríamos cerrar ya por hoy si creo que hemos hemos visto cosas muy muy interesantes y muy importantes porque yo creo que también hemos visto varios conceptos en Bloodborne que bueno no habíamos visto hemos repasado el coro y hemos hemos estado viendo también el concepto de frenesí el tema de de bueno de como la sangre pálida afectaba tanto a Lorenz como a Germán y en cuanto a Gerdeman de hecho hacer así un detalle que hemos visto que hemos mencionado antes que Germán era como el padre era como el rey me ha dado así un poco la idea también de lo que explica Joseph Campbell en su libro que yo creo que está muy relacionado y que al principio puede ser un personaje que aunque no te diga nada sí que te guía de por dónde tirar dice mira empieza empieza por aquí y que luego al final resulta que te acabas como enfrentando a él ¿no? de alguna forma sí en este muy bien apuntado eso porque en este sentido sí Germán representa absolutamente la figura del padre ahora bien representa la figura del padre desde la posición de la de la mitología divino femenina ¿no? entre comillas es decir comentamos en su momento que era habitual dentro de las trinidades que originalmente o tendencialmente eran femeninas asociar que había una vinculación entre los elementos aparentes de poder lo solar que suele representar lo externo lo mundano la vida diurna ¿no? como diríamos con Lovecraft o el mundo de la vigilia como diríamos con la muñeca no debemos pensar que en este tipo de metodologías de la contradicción no existen los poderes banales por decirlo así no existe la fuerza no existe los poderes masculinos llamémoslo de esta forma sí que existen lo que ocurre es que estos poderes precisamente por ser lo que los solar llamaría poderes finitos están supeditados a lo infinito que representa esencialmente la contradicción de tal manera que de la misma forma en la que Cristo está vinculado a Dios Padre a través del Espíritu Santo es habitual establecer un determinado tipo de tripartición en mitologías por ejemplo tenemos una imagen en la egipcia donde el padre es sustituido por el hijo por mediación de la madre la madre es la que da a luz al hijo y el hijo ocupa el lugar del padre que posteriormente a su vez volverá a cohabitar con la madre y tendrá otro hijo que a su vez ocupará su propio lugar etcétera etcétera en una relación incestuosa muy compleja y muy intensa esta relación de completa y compleja sustitución hace aparecer desde un punto de vista externo y esta es una postura que a veces han adoptado las mitologías lunares dentro de los contextos de esta coexistencia con las mitologías solares donde el hombre aunque permanezca va siendo sustituido siempre constantemente por una figura masculina que representa simplemente un rostro aquí es donde podríamos hablar del concepto de kenosis que es el concepto de vaciamiento de la voluntad del que hablaba los cristianos este concepto consiste en la idea de que el hombre vacía su voluntad nulifica su propia naturaleza y esto es básicamente lo que hacían los santos negaba sus propios deseos su propia su propio amor su propia su propia pasión se vaciaba por dentro porque ese vaciamiento de su propio ser le permitía que su propia voluntad fuera ocupada por otra voluntad distinta la voluntad misma de Dios claro esto evidentemente está cifrado dentro de la contextualización cristiana de la herencia estoica estoica la noción entre puro e impuro el dominio de los pecados etcétera etcétera es evidente que esto está cifrado en este contexto sin embargo suena muy parecido a lo que significa el concepto de pazos que nosotros hemos descrito la idea de esa voluntad que es voluntariamente sustituida por una voluntad que representa la universalidad o la totalidad esta sustitución de lo finito del individuo de lo de lo que de lo perecedero de lo que puede morir por algo que lo trasciende y que es la muerte misma que es Dios es lo que nos encontramos en en ese método de tripartición de sustitución en el cual la madre es la constante entre el padre y el hijo que constantemente se van sustituyendo donde ese padre y ese hijo que se van sustituyendo pues evidentemente representa la figura del rey la figura del soberano de quien aparentemente tiene el control de la situación y frente al héroe en este caso el hijo que posteriormente se convertirá en rey ocupa el lugar de maestro es aquel que ilustra al héroe para que lleve a cabo su misión claro evidentemente esto hay dos formas de contar esta historia y esas dos formas de contar esta historia son algunas de las cuales menciona como tú has dicho Joseph Campbell en el héroe de las mil caras y es interesante mencionar esta en concreto que que estamos abordando que es la idea de que como es muy evidente por lo que hemos contado hoy German en Bloodborne es el maestro entre comillas pero es un maestro que no enseña mucho es un maestro bastante burlón y de hecho es ese maestro al que cuando destruyes ocupa su lugar y esto es lo que representa exacta y literalmente uno de los finales de Bloodborne cuando matamos a German pero no hemos comprendido la contradicción inherente presente en la canción de las sirenas en las runas en el mensaje de sus dioses trascendentales que no se puede expresar con palabras cuando nos hemos rendido a la locura pero no comprendemos bien no hemos trascendido la propia locura que es la otra cara de la bestialidad cuando no hemos trascendido la dualidad de opuestos que es locura-bestialidad que en realidad es una dualidad falsa porque son la misma cosa como ya hemos explicado hoy somos sometidos por la propia contradicción que alimenta la dualidad y ocupamos el lugar del rey esperando el momento de que llegue un joven al que tengamos que ilustrar y seamos en algún instante sustituidos por él de hecho lo que quiere German es que continúe el círculo desde luego para German en cierto sentido para German es un alivio que le sustituyan de una puta vez por supuesto en cualquiera de los casos German en cierto sentido se ha convertido en un avatar es decir ya es un hombre es una persona que tiene una identidad como el que está sometido al pazos quien está sometido al pazos no ha dejado de ser una conciencia pero no es exactamente una conciencia si se caracteriza por algo es porque su conciencia está sometida a una no conciencia entonces es exactamente lo mismo que lo que ocurre a German es un hombre que en teoría conserva algo de su conciencia pero que en realidad esa conciencia que conserva no tiene ningún control German es de la misma forma en la que Ludwig es simplemente un hombre atravesado por sus pazos citando a Nietzsche de nuevo un hombre que es un destino claro a German no le gusta esto y esto es importante esto es algo significativo German no está contento con la situación en la que se encuentra Ludwig tampoco está muy contento con la situación en la que se encuentra si lo estuvieran quizá no serían quienes son quizá no representarían lo que representan es decir esas máscaras de Dios sometidas al juego de la contradicción precisamente por negarse a la aceptación de su realidad de su significado llamémoslo como queramos porque no si decimos significado parece que se puede decir lo que es esa cosa no quiero inducir a pensar eso así que llamémoslo como sea en cualquiera de los casos esto es muy 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 interesante porque al mismo tiempo que la kenosis y al mismo tiempo que el concepto de avatar y esto es algo cuando quería dedicarle un podcast a German era precisamente por esto German también representa el concepto un concepto que a mí me parece sumamente interesante que ya hemos comentado que es lo que Carl Jung el libro el autor del libro que hemos leído sobre la alquimia llamaba el trickster que viene a ser algo así como una traducción del inglés del tramposo el tramposo burlón el mito del trickster que también describe Joseph Campbell en su libro las máscaras de dios el mito del tonto porque este tramposo muchas veces también es simplemente un idiota por cierto hay una novela de Dostoyevsky que se llama el idiota tendrá algo que ver con esto bueno ya se adelante que sí sí creo que la has mencionado alguna vez alguna vez la he mencionado de hecho es una de mis novelas preferidas a veces me equivoco y le llamo el príncipe pero su título original es el idiota le llamo el príncipe pero su protagonista es un príncipe pero su título original es el idiota este dios que es un idiota literalmente este dios que es tonto y que es una especie de tramposo este dios que que es pura burla ya lo hemos comentado alguna vez cuando hemos hablado del contenido divino de la burla o de la broma es un tema que a mí me encanta que no hemos descrito nunca en el podcast y que no sé si algún día tendremos ocasión de hacer pero que a mí me apasiona y me vuelve loco y German representa en este sentido de avatar disconforme también representa en cierto modo el mito del trickster o el mito del tramposo o el mito del tonto no mucho pero un poco sí ¿por qué? porque esa crueldad que caracteriza a German esa forma de tratar al protagonista esa insidia o esa mezquindad que tiene hacia él cuando sabe que quizá está sufriendo porque está confundido y no quiere ayudarle cuando le lanza directamente una vorágine de sangre y de violencia sin preocuparse por prepararle lo suficiente cuando representa a ese maestro que más que enseñar se convierte en Darth Vader es el obstáculo para el aprendizaje del protagonista por supuesto está adoptando la figura del ogro como la describe Joseph Campbell el dios entendido como lo malvado pero claro aquí no estamos hablando del ogro divino estamos hablando del ogro que esconde detrás el rostro de la presencia lunar no es el mismo tipo de ogro que podríamos pensar en una mitología solar donde al vencer al ogro el héroe se convierte en el rey y ocupa el lugar satisfactorio de la plenitud y la rectitud no, no si nosotros vencimos a German y ocupamos su lugar el juego nos está dejando muy 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 clarito que seguimos siendo esclavos y que no hemos no hemos arreglado nada ni hemos mejorado en ningún sentido por tanto el mito solar del héroe que ocupa el lugar del padre o del maestro porque el maestro o el padre se han corrompido no se está cumpliendo aquí aquí el héroe corrupto el padre corrupto más bien representa ese maestro burlón que si presenten de enseñar algo es precisamente con estupideces burlas crueldades o castigos ¿no? con esa manera en la que tiene German de lanzarte a la locura a la perversión a la brutalidad ¿no? y me parece especialmente intrigante German por todo esto si me parece un personaje tan increíblemente atractivo no es solo por la forma en la que su locura representa el vínculo que tiene con la trascendentalidad parcial ¿no? ese vínculo parcial que tiene con la trascendentalidad que de alguna manera le repugna al mismo tiempo que le seduce esa forma que tiene de aceptar la seducción del grito de la sirena y la razón por la cual está sometido ¿no? porque él mismo no se ha convertido en ese grito simplemente se ha dejado seducir por él pero la cuestión aquí es es que además de todo eso German representa parcialmente también ese mito que a mí me encanta y me parece tan mágico tan adorable y tan mágico estuoso que es el idiota el que con crueldad incita al protagonista a situaciones brutales donde sin embargo espera que comprenda algo y alguien me dirá bueno no conozco muchos mitos sí todos habéis oído hablar del personaje de Loki que tú ya me has oído hablar de esta historia muchas veces y del mito de Baldur una figura de este dios trascendental y también lo mencionamos en el podcast no sé si en uno de los primeros episodios creo ah no lo recordaba pues esta versión del dios trascendental que es un dios de la broma que es el dios de la ironía que es el idiota que haciendo un juego o una broma acaba todo en una situación que se desmadra completamente es sin embargo lo que nos encontramos en el mito de Baldur todos los dioses aman a Baldur porque ha nacido y es un dios hermoso y maravilloso y todo el mundo le quiere y todo el mundo promete que nadie le hará daño pero se les olvida preguntarle al muérdago si le hará daño o no y como todo el mundo ha jurado que nunca hará daño a Baldur Baldur es intocable inmortal y Loki se enteró un buen día que el muérdago no lo juró y dijo oye que te parece si hacemos una broma vamos a coger al arquero ciego y vamos a decirle que dispare hacia allá sin saber a donde está disparando y en realidad está disparando a Baldur y bueno pues la flecha le da a Baldur y lo mata que te parece si hacemos esto esa tontería esa broma esa ironía ese coge un arma y sale a cazar ese bueno pues te puedes follar la muñeca total para eso está esa actitud de evidente crueldad que raya la estupidez porque nadie puede comprender y por qué raya la estupidez porque nadie puede comprender por qué está ocurriendo esto ni para qué sirve en qué podría ayudar a alguien ninguna de estas cosas ni siquiera la persona que la está haciendo porque ni siquiera es un acto cruel como tal porque la muerte de Baldur es rápida no hay una degustación del sufrimiento del otro entonces este acto que se caracteriza por una crueldad sin límites que al mismo tiempo es absoluta e increíblemente estúpida representa el mito del trickster o lo que a mí me gusta llamar broma trascendental lo que a mí me gusta llamar el tema de la broma trascendental algo de lo que no hemos hablado no sé si algún día hablaremos en profundidad pero que por supuesto tiene algo que ver con el diablo por supuesto tiene algo que ver con el mito bíblico de Job del santo Job y por supuesto tiene algo que ver con este German del que estás hablando que es una especie de maestro solar de padre de viejo de anciano que educa de Darth Vader un poco peculiar un poco bromista un poco descuidado bastante indiferente pues bueno yo creo que ya hemos llegado hasta aquí al final ahora sí y nada pues muchísimas gracias a todos como han dicho antes creo que hemos visto cosas también muy muy interesantes no sé antes que te ha parecido todo yo lo he disfrutado mucho he disfrutado mucho pensando en que tendríamos que comentar hoy describiéndolo y he disfrutado mucho con estos comentarios finales que hemos hecho no sé cómo lo qué les parecerá a los espectadores si verán en ellos coherencia si los disfrutarán por favor que nos lo comenten también pero pero yo he disfrutado muchísimo muchísimo todo esto y espero que tanto como lo he disfrutado yo lo disfrutéis vosotros y sobre todo tanto como me fascina a mí os fascina a vosotros sí que os seduzca yo ya te aseguro que precisamente a mí estas cosas me encantan y es verdad un placer oírte y por eso estamos aquí lo mismo digo un placer estar contigo y poder gozar de tu de tu amable compañía así que bueno lo he dicho muchachos nos vemos el próximo día muchachos y muchachas un abrazo muy grande escuchad mucha música y tened hermosos y bellos sueños así que hasta dentro de dos semanas adiós y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.